Buenos días, vamos a empezar la clase del día de hoy que lleva como tema el enfoque del paro cardíaco. Es un tema muy importante porque se trata de la mayor emergencia médica que existe. Ninguno supera lo que es el paro cardíaco, es la forma en extremis de una emergencia médica. Vamos a desarrollar este tema con estos tópicos. Primero vamos a hablar sobre algunas consideraciones generales. Posteriormente vamos a revisar las guías del año 2020, que son las más recientes de resucitación cardiopulmonar y atención cardiovascular de emergencia. Posteriormente vamos a revisar lo que es el síndrome de la posparada cardíaca, algo que últimamente se está enfatizando muchísimo, que la emergencia después de un paro cardíaco no finaliza con el retorno de la situación espontánea, sino que también se debe de contemplar lo que es el manejo de la fase posparada cardíaca. Y al final hacer un resumen de los mensajes más importantes para llevar a casa. Para referenciar este tema vamos a mostrarle un caso clínico. Es un caso clínico que me pasó hace un par de años y es un caso bastante aleccionador. Se trata de un paciente masculino de 47 años. Tiene un montón de patologías crónicas y en estadio muy avanzado. Es un paciente hipertenso, diabético, portador además de una insuficiencia renal crónica. Tiene obesidad mórbida y ahora nos llega a la sala de operaciones para colocarle un catete de tenco. Y se trata de un procedimiento de relativa baja complejidad, pero estamos ante un paciente que tiene múltiples patologías y todas muy graves en estadios muy avanzados. Sin embargo, este paciente llega a la sala de operaciones para colocarle un catete de tenco. Y lo que hicimos, en vista de la obesidad mórbida, colocarle una anestesia general. Además, tiene marcadores de vía aérea difícil. Esto porque es obeso y además está con edema. Decidimos darle una anestesia general y colocarle una máscara laringea. Cuando terminó la cirugía, que fue también laboriosa porque tenía gran cantidad de panículo adiposo, se decide retirarle la máscara laringea. Y en eso, poco después, presenta paro cardíaco. Cuando rápidamente abordamos este paro, le iniciamos medidas de resucitación cariopulmonar, así como soporte cardíaco avanzado. Después de varios ciclos, se logra el retorno de la circulación espontánea. Aquí ustedes pueden ver que tiene una presión de 266 sobre 120. Eso es por el efecto de las múltiples dosis de epineprina que le pusimos. Tiene una taquicaria sin sal. Aquí ustedes pueden ver cómo tiene cambio de ST y T, infras de nivel ST en D2 en V1 y una saturación en este momento de 96%. Bueno, con todo esto, el paciente logró el retorno de la circulación espontánea y decidimos entonces mantenerlo en ventilación mecánica. Acá lo que se ve es que le subimos los flujos para lavar trazas eventuales de cebofloradene que se le vea administrado y se dejó en ventilación mecánica, presión controlada, volumen garantizado con estos parámetros que se ve en la foto que corresponde a la pantalla del ventilador. Bueno, en ese momento, por lo menos retornó la circulación espontánea. Y ahora tenemos que aplicar una estrategia semejante a los detectives. Es analizar en retro qué fue lo que pasó con ese paciente, por qué nos hizo el paro cardíaco. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es buscar la información en el monitor. Y la información más valiosa la podemos obtener en la parte de tendencias. Esto es lo que siempre tenemos que hacer. Si tenemos duda, hacer una revisión como cuando se quiere revisar un video de una cámara de seguridad. Así podemos reconstruir todo lo que pudo haber pasado y detectar cosas que en el momento caliente no se logra identificar. Entonces, revisamos la tendencia, tanto la tendencia del monitor de signos vitales, así como la tendencia en el ventilador. Aquí ustedes pueden ver la parte del ventilador, las presiones, los volúmenes y la camnometría. Justamente en ese momento, vea que la camnometría se vino al suelo. Eso era porque se le había retirado la máscara de la laryngea. Y después aquí las presiones empezaron a fluctuar muchísimo, las presiones, pero era el momento en que le estábamos dando RCP. Y, por supuesto, cuando se está dando RCP, las presiones en la vía aérea se modifican de manera drástica. Y después de que desapareció la camnometría, vean que de aquí hasta que empezó a dar esbozo de camnometría, hasta que finalmente el paciente logró un salto en la camnometría, un salto importante, pudo haber pasado una cantidad importante de minutos. Aquí en ampliación podemos ver cómo desde que desapareció la camnometría hasta que hubo el retorno de una camnometría normal, incluso con una hipercambia, un total de 7 minutos. Con esto podemos reconstruir la historia de que por lo menos ese paciente pudo haber tenido menos de 7 minutos de parada cardíaca, incluyendo el momento en que se le había iniciado las medidas de compresión. Bueno, por lo menos aquí tenemos la mitad de la información. Todavía falta terminar de armar el rompecabezas, porque algo que siempre tenemos que plantear después de que un paciente presenta una parada cardíaca es si la causa fue cardíaca o si la causa fue respiratoria. Esto es un escenario especialmente confuso cuando tenemos los pacientes como este que tiene todos los factores de riesgo para una parada cardíaca de causa cardíaca, pero también tiene una situación clínica que también lo hace propenso a parada cardíaca por una causa respiratoria. Entonces, como que examinando la tendencia en el monitor del ventilador, no tenemos todavía la claridad. Todavía falta armar más el rompecabezas. Hay una pieza que todavía está faltando y la pieza la podemos encontrar en la tendencia en el monitor de signos vitales. Y aquí está la clave de todo, porque cuando revisamos la tendencia, vemos cómo este paciente durante la cirugía, que fue reatente de corta duración, una cirugía de colocación de Tenkoff, por más obeso que está el paciente, en realidad no es un procedimiento que se espera que dure mucho. De hecho, aquí se ve, esto fue a las 2 y 15 que se empezó el procedimiento y finalizó antes de las 3, antes de las 3 de la tarde. Y aquí se ve la clave. Aquí vemos cómo se empezó a bajar la saturación de manera brusca y de manera muy profunda. Aquí la escala de saturación es de 100 a 0. Aquí la saturación estaba por el suelo. Y observe cómo después de que se inicia la desaturación, ahora aparece la bradicardia, el descenso de la frecuencia cardíaca. Este gap lo que nos indica es que la causa de la parada cardíaca fue secundaria a una causa de tipo respiratoria. Porque si hubiera sido una parada cardíaca por un evento cardíaco primario, primero veríamos la alteración en la frecuencia y el ritmo y después aparece la desaturación. Ya con eso tenemos el rompecabezas completamente armado. Entonces, a esta pregunta, ¿cuál pudo haber sido la causa de la parada cardíaca? La respuesta sería la opción B. Fue una causa respiratoria. O sea, el paciente se deprimió después de que le retiramos la máscara laríngea. Y revisando más la tendencia, el monitor hace también captura automática cuando se presenta arritmias graves. El algoritmo que tiene dentro del monitor permite la captura automatizada. Esta opción está presente en prácticamente todos los monitores modernos. Y aquí ya se ve cómo la frecuencia cardíaca estaba bajando. En este momento, justo en ese momento, tenía una frecuencia de 41 por minuto. Observe que no tiene cambio de STT. Hubiera sido diferente si la causa del paro fue una causa cardíaca. Habría cambio de STT, pero en ese momento no se registró cambio de STT. Esto parece como una frecuencia normal, pero recuerde que en la tendencia, cuando revisamos, la velocidad de barrido se ha duplicado. Entonces, parece como si fuese una frecuencia cardíaca normal, pero en realidad está al doble de la velocidad de barrido y consecuentemente, pero a la mitad de la velocidad de barrido y consecuentemente pareciera que el trazo tiene una frecuencia normal. Y ya en un estadio mucho más avanzado, aquí ustedes pueden ver cómo inclusive hay periodos en que parece como si hubiera desaparecido un complejo QRS. Y esto fue la antesala para el paro cardíaco definitivo. Fue un paro por brady asistoria. Y después acá ya vemos esto que es cuando le estamos haciendo las compresiones. Es difícil adivinar si esto es una taquicaria ventricular o una fibrilación ventricular porque hay mucho artefacto como consecuencia del masaje. Probablemente viendo esto y la cadencia con que se estaba comprimiendo, esto podríamos interpretar más bien como el artefacto provocado por el movimiento de los electrodos durante la maniobra de RCP. Y aquí observe que está con una frecuencia de 266 sobre 120. En este justo instante ya el paciente retornó a la situación espontánea y lo que se puede apreciar en la captura automática es una taquicardia sinusal. Es una taquicardia sinusal con hipertensión. Esta hipertensión es algo lógico y esperable porque durante el momento en que estuvo en paro se le aplicaron varios bolos de epineprina. Y cuando revisamos nuevamente la tendencia en el monitor del ventilador mecánico de la máquina de anestesia vemos un fenómeno bastante llamativo. Observe que después del retorno de la circulación espontánea hay una hipercambia post retorno de la circulación espontánea. ¿Por qué se da este fenómeno? Recordemos de que por el hecho de que el paciente está en parada cardíaca no significa de que su metabolismo cesa. De hecho su metabolismo continúa y a nivel tisular continúa produciendo CO2 pero ese CO2 no logra salir porque no hay flujo sanguíneo que dé un flujo convectivo para arrastrar el CO2 de los tejidos para pasarlo a la circulación pulmonar y cuando se retorna la circulación espontánea todo ese montón de CO2 que se había acumulado durante la fase de la parada circulatoria ahora va a salir y se observa se observa por una hipercambia post retorno de la circulación espontánea. Y acá tenemos ya el paciente en sala de operaciones. Observe la obesidad mórbida que tiene. Tenía inclusive asitis como consecuencia de su falla renal crónica. Aquí ustedes pueden ver el catete tenco recién colocado. Acá el equipo del paro cardíaco que utilizamos y también la pregunta del millón es cómo le irá a este paciente ahora que retornó a la circulación espontánea. Entonces los primeros minutos después del retorno a la circulación espontánea son de los más importantes. No solamente es importante sacarlo del paro cardíaco sino qué hacer en los primeros minutos y utilizar el cronómetro para ir tomando decisiones para actuar de acuerdo a la etapa de la parada cardíaca. Claramente se ve que es un paciente con obesidad mórbida, vientre en batracio con consecuencia de la asitis crónica que el paciente tenía. Y cuando comprimimos aquí a nivel de la mano se ve el signo de la fobia. Eso indica que el paciente estaba previamente en anasarca. Aquí ustedes pueden ver la radiografía que se le había tomado previamente. Esta radiografía fue antes de la colocación de catete tenco. Aquí se ve un resorte. Esto es del dispositivo de oxígeno que venía y era un dispositivo de Venturi. Y se puede observar cómo tiene una silueta cardíaca muy ensanchada con derrame pleural y posiblemente también tiene atelectasia. Aquí se ve el signo de la cisura. Esos líquidos que se habían metido a nivel de la cisura horizontal que separa el óvulo superior del óvulo medio. Y claramente es un paciente que venía muy descompensado, pero que necesitaba de ese catete tenco para realizarle terapia de soporte renal. Pero ahora nos surge dos grandes dudas. Dos grandes dudas. ¿Qué vamos a hacer para que no vuelva a presentar el paro cardíaco? Y lo otro también. ¿Cómo le va a ir a ese paciente desde el punto de vista de la recuperación neurológica? A este paciente lo dejamos en sala de operaciones. No lo trasladamos todavía a recuperación. El mensaje importante y es como un llamado a la acción. Si el paciente presenta alguna emergencia en ese momento, se convierte en el paciente más importante de su vida. Y no importa si a consecuencia de esta emergencia los pacientes que venía programado para esa misma sala se tenga que atrasar. No se puede quitar prioridad a este paciente. Así es que permaneció en sala de operaciones hasta dos horas. Y a las dos horas empezamos a ver cuál es el patrón respiratorio espontáneo. Y a las dos horas posterior a la parada cardíaca y el retorno a la situación espontánea, cuando le dejamos en respiración espontánea, observe que hacen esto. Ese tipo de patrón respiratorio se llama patrón de chainstone. Y consiste en que aumenta de amplitud, increciendo y después decrece la amplitud. Y este ciclo se repite. Generalmente, cada ciclo dura alrededor de unos 45 a 60 segundos. Y esto se presentó dos horas después del paro cardíaco. Bueno, con esta información estábamos muy, muy preocupados. Y habría que contestar la pregunta, ¿cuál sería el pronóstico de este paciente? Ustedes, ¿qué opinan con respecto a esta pregunta? Y son tres opciones. La opción A, ese paciente va a fallecer por encefalopatía anóxica. Opción B, va a quedar un estado neurovegetativo persistente. O la opción C, que el paciente va a tener una recuperación neurológica. Piense un rato. Todavía no le vamos a dar la respuesta a esta pregunta. No se apresure, no vamos a adelantar la respuesta. Mientras tanto, vayan maquinando con respecto al desenlace de ese paciente con la información que vamos a ir revisando con respecto al tema del paro cardíaco. Probablemente el primer episodio de paro cardíaco y resucitación cardiopulmonar registrada en la historia data de tiempos bíblicos. Específicamente en Génesis 1.7 aparece una descripción que, viendo con óptica actual, podríamos decir que fue la primera resucitación cardiopulmonar de la historia. Porque según Génesis 1.7 dice, entonces Dios, el Señor, formó al hombre de la tierra misma. Y aquí aparece esta descripción. Y sopló en su nariz y le dio vida. Así el hombre comenzó a vivir. Le dio RCP y aquí retornó la circulación espontánea. Pero realmente la era moderna de resucitación cardiopulmonar no es tan reciente. Ha pasado unos 50, 60 años. En el año 1961, se publica en Anestesiology, hace una remembranza de este hecho. En el año 1961, el Dr. Peter Zaffer, que era de la Universidad de Pittsburgh, introduce la técnica de ventilación boca a boca. Y en esta revisión de Anestesiology, hace él una remembranza de cómo fue su descubrimiento de que nosotros podríamos hacer de que una persona logre revivir cuando tiene una parada respiratoria utilizando la ventilación boca a boca. Y con esto fue el inicio de la era moderna de la resucitación cardiopulmonar y cerebral. Con esto, entonces, nació la era moderna de RCP, específicamente a partir del año 1961. Antes de esto, ¿qué se hacía cuando un paciente presentaba un paro cardíaco? Le hacía una toracotomía, le metía la mano y comprimía el corazón. Y con eso se lograba propulsar la sangre. Obviamente, es una maniobra demasiado invasiva y muchos de los pacientes logra el retorno a la situación espontánea para luego, días después, sucumbir ante la sepsis y quizás también ante el daño mecánico como consecuencia de esta maniobra tan cruenta, tan invasiva de RCP, compresión cardíaca mediante toracotomía. Acá tenemos el doctor Peter Zaffer. Él nació en Austria, pero después fue a Estados Unidos y ejerció la mayor parte de su práctica en la unidad, la universidad de Pittsburgh. Se le considera como el pionero de la resucitación cardiopulmonar. De hecho, el doctor Peter Zaffer vino, vino a Costa Rica para un congreso latinoamericano de emergencias. Esto pudo haber sido en el año 1999. Obviamente, la resucitación cardiopulmonar no sería de utilidad única si no se complementa con otras opciones que se debe de complementar. Otro pionero fue el neumólogo James Otis Elam. Él también junto con el doctor Peter Zaffer se le considera pionero de RCP porque entre los dos estudiaron los efectos de la ventilación para preservar la oxigenación y la ventilación en los pacientes que tienen paro respiratorio. Y dentro de las cosas más importantes fue la maniobra para despejar la vía aérea. La zona donde una persona que pierde la conciencia sufre de obstrucción para el pasaje de los gases es en la región de la velofaringe. La región de la velofaringe es una zona anatómicamente crítica porque cuando la lengua se cae hacia atrás y también la úvula también se cae para atrás, esta es la paladar blando, paladar blando, úvula y la lengua cuando se cae para atrás causa la obstrucción y esta zona se llama la zona de la velofaringe. Y esto hace que la distancia retrolingual ahora quede reducida a nada y esto va a causar un efecto de válvula. Cuando el paciente trata de inspirar, simple y sencillamente esta zona de la velofaringe actúa como una válvula, un tapón. Por eso, cuando se hace esta maniobra de extensión cervical con protrusión manibular, se logra el despeje de la vía aérea. Y el doctor Peter Zafar, aparte de esta descripción, también hizo una contribución muy importante y fue verificar mediante pruebas. De hecho, él actuó también muchas veces como el rescatador, como insuflando. Con su propio aliento se puede mantener una persona con una ventilación suficiente para sacarlo del paro respiratorio, el paro cardíaco por paro respiratorio. Y esto es porque el aliento, o sea, el gas exhalado del rescatador tiene una FeO2 que para el paciente, la víctima, representaría su FeO2 que es de aproximadamente 15 a 16%. Una FeO de 15 a 16%, si logra mantener una cadencia suficiente de ventilación, puede sacarlo del paro cardíaco. Después tenemos el otro complemento que es la terapia eléctrica. Y eso fue gracias a las investigaciones realizadas por estos tres personajes. Estos tres encontraron de manera fortuita de que se puede hacer que el corazón propulse sangre por medio de la compresión externa. Y fue una serendipia, porque ellos lo que estaban investigando era ver cómo cuando se aplicaba un shock eléctrico puede causar fibrilación en el corazón de un perro. Y luego, aplicando otro shock eléctrico, puede sacar ese corazón que está fibrilando a un ritmo sinusal. De ahí viene el concepto de shock y contrashock. Un shock para producir la fibrilación ventricular, un contrashock para sacarlo de la fibrilación ventricular. Pero la serendipia fue que cuando el perro estaba fibrilando, la onda estaba plana. Entonces, cuando se colocaban las paletas, en ese caso eran paletas internas, abrazando el corazón, resulta que traviesamente agarraron las paletas internas y empezaron a compresionar el corazón del perro. Y vio que generaba una onda arterial y de manera repetitiva y cíclica, lo que lograron fue gemeliar una onda como si el corazón estuviese bombeando de forma efectiva. Y ahí vino el descubrimiento. Si esto se puede hacer internamente, ¿por qué no podemos hacer externamente? Y con eso se descubre el otro método que es para que el corazón pueda propulsar pasivamente el gasto cardíaco. Y es la maniobra de la compresión torácica externa o la compresión cardíaca externa. Y así tenemos ya los dos pilares de lo que es RCP, ventilación boca a boca y la compresión torácica externa. Pero obviamente para tener una buena curva de aprendizaje se necesita que se haga entrenamiento haciendo ejercicio de simulación. Pero ¿quién va a querer entrenar si lo que hay no es un muñeco sino una persona viva? El riesgo de transmisión de enfermedades infectocontagiosas. Y además lo lógico también es sentir cierto asco a una persona que es desconocida para uno. Entonces, la pregunta sería, ¿usted llevaría un curso de RCP cuando no tiene maniquí y hay que hacer la simulación con personas vivas? Probablemente la mayoría de nosotros no matricularíamos un curso así. Es ilógico y más aún en la era actual. Así es que el otro gran salto para que las maniobras de RCP puedan ser exitosas fue implementar los ejercicios de simulación, pero no con una persona viva, sino con un muñeco. Y este muñeco que se utiliza, más bien una muñeca, que en realidad es el término correcto, la muñeca de simulación de los cursos de RCP, tiene una historia interesante y además enigmática. Este es el rostro de la muñeca que se utilizó para la práctica de simulación. Se le conoce como la desconocida escena, la desconocida escena. ¿De dónde viene esta historia? Observe que se ve como el rostro de una niña probablemente adolescente, no una mujer mayor, sino una adolescente. Tiene una cara, digamos, de que murió en paz, plácidamente. Y era la época de Francia de hace más de un siglo, cuando ni siquiera existía la fotografía. Entonces, imagínense, cuando fallecía alguien, ¿cómo se hace para que los familiares puedan reclamar el cuerpo? Aquí, en esa época, no existía fotografía. No es como ahora, que se pone en las redes sociales, se busca y mucha gente puede dar la información, pero en ese momento no existía la tecnología. Entonces, lo que se hacía era que en las morgues le hacía una especie de molde, molde de yeso. O sea, se llama la máscara mortuaria. Y luego se mostraba en la vitrina y ahí era como el sitio donde las personas que, los familiares que tienen familiares desaparecidos, iba a esa vitrina a ver si alguna de esas máscaras se parece al ser querido que se le había perdido. Y una de esas máscaras más enigmáticas fue una víctima que murió ahogada en el río Sena, siglo XIX. Y esta máscara se volvió inclusive muy famosa, porque a diferencia de los rostros, de las muertes violentas, esta muchacha murió ahogada de manera retente y plácida ahí en el río Sena. Inclusive, esta máscara mortuaria se convirtió en algo comercial. Mucha gente compraba esas máscaras mortuarias y lo ponía en la casa a manera de adorno. Pero lo más interesante fue porque este juguetero noruego, Asmund Lerda, fue contactado por el doctor Peter Zafar para ver si él podía fabricar un muñeco para la práctica de simulación. Y Asmund Lerda tiene que dar las gracias al doctor Peter Zafar, porque un nietito de él estuvo a punto de ahogarse y le practicaron la resucitación boca a boca y el niño se salvó. Entonces, sentimentalmente, el juguetero noruego Lerda le debe la vida de su nietito al descubrimiento del doctor Peter Zafar. Y aquí ustedes ya pueden sacar conclusiones. Lerda es una compañía que se especializa para fabricación de juguetes. Pero en la actualidad, Lerda, nosotros lo conocemos más como el fabricante de los muñecos de simulación. Y a Asmund Lerda se le ocurrió entonces fabricar un modelo que se inspiró en la máscara mortuaria de esta muchacha ahogada en el río Sena. Y básicamente, como él es juguetero, entonces conoce bien su profesión y sabe los materiales que debe de hacer, de utilizar. Y así, así, esta máscara mortuaria se convirtió luego en el rostro del muñeco de la práctica de RCP. Entonces, correctamente, es una muñeca. Y esta muchacha, que es también conocida como la desconocida de Sena, se le bautizó con el nombre de Annie. De ahí que el primer modelo que Lerda sacó para práctica de simulación le llamó el modelo Resusy Ann. De hecho, es la chica más besada de la historia. Que millones de personas que hemos llevado el curso tuvimos que practicar con este tipo de juguete. Bien. ¿Cómo es el panorama actual de la parada cardíaca? Se presentan 350.000 paros cardíacos extrahospitalarios no traumáticos en Estados Unidos. Es una cantidad impresionante. Y esto se define como aquel cese abrupto de la relación ventilación-perfusión con ausencia de la perfusión sistémica. Y con esto se produce la hipoxia tisular y si no se revierte rápidamente, se producirá la muerte clínica. Y lo más importante es que el pronóstico es factor dependiente. Es factor dependiente. Tiempo igual a vida. Y a nivel de intrahospitalario, también es bastante impresionante la cantidad de casos de paro cardíaco intrahospitalario. De hecho, un 1.2% de los hospitalizados sufre de paro cardíaco. Muchos de estos paro cardíacos anteceden la muerte clínica de los hospitalizados. Pero algunas veces son paro cardíaco inesperados y tenemos que actuar de forma correcta para no dejar a un paciente fallecido o un paciente gravemente secuelado. Bueno, hay una publicación en la revista New England Journal of Medicine de 1996, hace un cuarto de siglo. Dice como título, resucitación cardiopulmonar en televisión. Y tiene un subtítulo que dice Milagros y la desinformación. Los autores de esta publicación, ellos analizaron varios capítulos de tres series de televisión. Y básicamente fueron Chicago Hope, ER y Rescate 911. Ellos analizaron un total de 97 episodios. De esos 97 episodios hubo 60, 60 ocurrencias de paro cardiorrespiratorio. Y aquí se puede ver la asombrosa cifra de recuperación. Tanto después, inmediatamente, después de la parada cardíaca, como aquellos que logran inclusive salir vivo y ser egresado. Versus también la posibilidad de fallecimiento en el hospital. Y la conclusión, analizando estos tres episodios, esas tres series de televisión, Chicago Hope, Rescate 911, ER, es que en el caso de Chicago Hope, la sobrevida después de una parada cardíaca fue de 64%. Increíble. ER, 68%. Rescate 911, la impresionante cifra de el 100% de los episodios de parada cardíaca fueron exitosamente resucitados. Entonces, estamos viendo verdaderos milagros que no van acorde con la realidad que vivimos en el día a día a nivel pre y a nivel intrahospitalario. Entonces, aquí viene la conclusión de los autores, que podría hacer creer a la población en general de que el paro cardíaco es algo poco grave y que muchos de los que sufren paro cardíaco le va a ir bien. Se recupera la conciencia, inclusive inmediatamente después de finalizar la maniobra de resucitación cariopulmonar. Pero la realidad es otra, porque después de una parada cardíaca ya en un hospital, nos damos cuenta de que solo el 7.9% de los que sufren de paro cardíaco intrahospitalario sale vivo del hospital. Muchas veces sale de la parada cardíaca para poco tiempo después volver a parar, lo saca y vuelve a parar y finalmente termina falleciendo. En otras palabras, en la realidad que vemos en el día a día, un paciente que tiene paro cardíaco en realidad es alguien que va a acompañar a todos esos cantantes. Y también hay una cantidad nada despreciable de pacientes que retorna a la situación espontánea, pero queda neurológicamente muy secuelado. Como en esta publicación de Neurology, de un total de 351 casos de paro cardíaco, los desenlaces analizados fueron muerte neurológica, coma o vegetal, con déficit grave, déficit moderado, déficit leve y no déficit. Pero vean la barra vertical de aquí, 79, redondeando, un 80% de los que sufren paro cardíaco queda con coma o vegetal o también nada despreciable, la cifra de muerte neurológica y déficit grave, muy poquitos, muy poquitos le va a ir bien. Entonces, el panorama de un paciente que sufre paro cardíaco en el intrahospitalario, realmente el panorama es bastante triste, el desenlace generalmente es desafortunado. Y de todo esto, hay un factor importantísimo que es el reloj. Tiempo es igual a vida. Cuando se tarda en iniciar las maniobras, cuando se hacen maniobras incorrectas, la vida del paciente empieza a ir desapareciendo y algunos, a pesar de que logra el retorno a la circulación espontánea, queda con graves secuelas neurológicas y hace pensar a uno que mejor se hubiera muerto en ese momento y no quedar como un estado vegetativo persistente. Muchas veces, muchas veces estos pacientes salen del paro cardíaco para luego al poco tiempo volver a caer, los sacan otra vez y vuelven a caer y finalmente después de varios episodios de reintentos, reintentos de sacarlo de la parada cardíaca y mantenerlo en circulación espontánea no se logra y se declara fallecido. Y a nivel prehospitalario, inclusive, tenemos la incertidumbre de cuánto pudo haber sido el tiempo transcurrido desde que el paciente sufre de paro cardíaco hasta que es abordado por primera vez y se le inicia las maniobras de RCP. Por eso, en algunos países ya hay una red de soporte cardíaco avanzado, inclusive con drones que pueden llevar los desfibrilados automáticos en el sitio de la escena. Cuando alguien encuentra una persona en paro cardíaco, activa, rescate la alarma de 911 y desde una central y con la ubicación de la persona que envió esta señal de alerta, se manda un dron y ahí lleva el desfibrilado automático. Bueno, esto obviamente puede ser como ciencia ficción, pero es aplicable. Lo cierto es que esta medida tiene que obviamente contar con una población que aparte que está bien entrenada, también honesta, porque de lo contrario alguien activa esa alarma y con su teléfono obtiene la ubicación y espera el dron y chao, dron, chao, de fibrilado automático externo. Bueno, vamos a revisar las últimas guías de resucitación cariopulmonar y atención cariovascular de emergencia. Estas guías salieron publicadas a finales del año 2020 y no vamos a revisar toda la guía como tal, vamos a concentrarnos en una especie como de resumen ejecutivo. El resumen ejecutivo de estas guías del año 2020, publicado por la American Heart Association, tanto para RCP como para la atención cardiovascular de emergencia. Estas guías llevan como eslogan de que todo tiene que funcionar a base de eslabones y son eslabones que tienen que interconectarse entre sí. Basta con que un eslabón se rompa o está débil o fragmentada, no se logra conseguir el siguiente eslabón. Y eso empieza con un reconocimiento precoz y pedir ayuda. Esto es para prevenir la parada cardíaca. Si ya se presentó la parada cardíaca, hay que iniciarle rápidamente RCP. ¿Esto para qué? Para ganar tiempo y no esperar a que venga el equipo de rescate avanzado porque tiempo es igual a vida, tiempo es igual a neurona. Y cuando llega el equipo de rescate avanzado, aplicar la terapia de defibrillación precoz para reiniciar el corazón, para el retorno de la situación espontánea. Recordemos que si alguien tiene una fibrillación ventricular, esta arritmia caótica se auto-perpetúa. Y mientras no se cuenta con un defibrillador, nunca se va a poder sacar de la fibrillación ventricular, sea que usted le esté dando RCP durante horas de horas. Y después de que ella se retorna a la situación espontánea, tiene que continuar con los cuidados post-resucitación. ¿Para qué? Para restaurar la calidad de vida, para disminuir la secuela neurológica y funcional a largo plazo. Y esto, todo esto, todo esto significa de que lo que hacemos no es solamente resucitación cardiopulmonar. De hecho, el pulmón no es el órgano de interés para resucitar, sino el corazón y el cerebro. Por eso, lo más correcto es decir resucitación cardiocerebral, en lugar de la tradicional nomenclatura de resucitación cardiopulmonar. Bueno, en este resumen ejecutivo vamos a ver, vamos a ver algunas de las recomendaciones. En este, aquí ustedes pueden ver la referencia, apareció publicado en Circulation del año 2020 como un suplemento, se puede descargar gratuitamente y son las guías más recientes que le bautizamos como la guía del 2020. Entonces, vamos a revisar este resumen ejecutivo. Solamente vamos a concentrar en los puntos gruesos, los puntos más importantes. Y vamos a confrontar con respecto a las guías anteriores a esta actualización. Entre los principales cambios, vamos a ir mencionando de uno en uno. El primer cambio, que es importante, dice que las ayudas visuales y los algoritmos mejorados ofrecen una guía fácil de recordar para situaciones de reanimación de soporte vital básico y soporte vital cardíaco avanzado. En otras palabras, ahora lo que se trata de implementar son estrategias para mejorar el aprendizaje y la retentiva por parte del personal que se está entrenando en esos cursos. El segundo cambio, dice, se ha vuelto a empatizar la importancia del inicio temprano de RCP por parte de reanimadores Legos. Esto es muy relevante porque muchas veces cuando alguien presenta un paro cardíaco extrahospitalario, la gente que le rodea se queda viendo y viendo y no actúa. Y hay que fomentar de aquellos reanimadores a nivel comunitario que han llevado cursos de soporte vital básico avanzado. No necesariamente tiene que ser médico, no necesariamente tiene que ser técnico de emergencia, sino el público en general que haya tenido conocimiento básico de RCP, fomentarlo a que ante la duda tiene que iniciarle las maniobras de compresión. Es mucho más dañino no iniciar que quizás el trauma que puede provocar el inicio innecesario de RCP. Por eso en internet aparecen muchos videos de RCP innecesarios. Bueno, se convierte luego en esos videos virales de risa, pero probablemente sería una situación menos grave que cuando una persona tiene realmente paro cardíaco y se queda procrastinando, se queda viendo, tonteando sin iniciarle la compresión cardiopulmonar. Pero entonces, ante la duda, inicia las compresiones cardíacas. Ese es el mensaje que hay que transmitir a los reanimadores Legos a nivel comunitario. El tercer cambio dice, se ha reafirmado recomendaciones previas sobre la administración de adrenalina, con énfasis en la administración temprana de adrenalina. Vean que no solamente adrenalina, sino administración temprana de adrenalina. ¿Y por qué es indispensable la administración temprana de la adrenalina? Porque cuando iniciamos tempranamente la adrenalina, esa es una catecolamina con un efecto alfa 1 muy potente, junto además con un efecto beta 1 también igual de potente. Entonces, hace que se produzca vasoconstricción y aumente la presión de perfusión a los diferentes órganos, aparte, además de que causa un efecto inotrópico muy positivo sobre el corazón, para que apenas arranque ese corazón, tenga un gasto cardíaco normal o incluso supramáximo. Entonces, a diferencia de las guías anteriores que recomiendan que hay que aplicar la adrenalina, las guías del 2020 dicen, aplique la adrenalina, pero desde ayer, o sea, lo más temprano posible. Y la cuarta recomendación para el cambio es que se sugiere el uso de retroalimentación audiovisual en tiempo real como medio para mantener la calidad de la RCP. ¿Qué significa esto? Que muchas veces nosotros realizamos RCP, pero no tenemos la cadencia correcta, no tenemos la profundidad correcta. Y ahora existen métodos que nos permiten hacer la retroalimentación, por ejemplo, cronómetros que marcan la pauta, y también existen dispositivos como Cardio Pump, que lo que hacen es favorecer la compresión a una presión suficiente y se retroalimenta mediante una señal auditiva que dice que la profundidad con presión fue la correcta. El quinto cambio es medir continuamente la presión arterial y el dióxido de carbono al final de la expiración, o sea, la presión tele-expiratoria de CO2. Durante la reanimación avanzada, esto con el fin de garantizar la calidad de RCP. En otras palabras, antes se decía paro cardíaco, hay que traer el monitor de desfibrilador. Ahora, desde las guías del 2020, tenemos que decir paro cardíaco, hay que traer el equipo de paro, hay que traer el desfibrilador, pero si tiene disponibilidad, traer también el camnógrafo. De hecho, ahora los camnógrafos portátiles están bajando de precio y por poco más de unos 100 dólares se pueden conseguir estos camnógrafos portátiles. ¿Por qué es importante la camnometría? Porque la camnometría es un marcador indirecto del flujo sanguíneo pulmonar. Si hay flujo sanguíneo pulmonar, el CO2 va a ser transportado desde la periferia hasta la situación pulmonar y ahí se es expulsado y se detecta mediante el camnógrafo. Si no hay flujo sanguíneo pulmonar suficiente, el valor de la camnometría queda por el suelo y esto tiene un valor pronóstico porque aquellos pacientes que tienen camnometría persistente bajo, por debajo de 15 milímetros de mercurio, el pronóstico realmente es sombrío. Y también hay que estar chequeando de que el rescatador está aplicando la compresión correcta. Algo que falla constantemente durante los escenarios de paro cardíaco es el rescatador compresionando en posición incorrecta, la presión incorrecta y la cadencia incorrecta. Entonces, el jefe del equipo, el coordinador del equipo de reanimación tiene que estar muy pendiente de la calidad de la compresión. Para los que hemos estado en situaciones de RCP, nos damos cuenta de que esta maniobra es de lo que más frecuentemente se cometen errores. La sexta recomendación es que según la evidencia más reciente, no se recomienda el uso rutinario de la defibrillación secuencial doble. Bueno, probablemente para la mayoría de los que estamos conectados nunca hemos implementado la defibrillación secuencial doble, pero algunos hicieron reporte anecdótico de que en lugar de un defibrillador, ¿qué tal defibrillar a un paciente con dos defibrilladores? Este es el concepto de defibrillación secuencial doble. Para eso debes contar con dos defibrilladores, dos defibrilladores y se coloca simultáneamente sobre el tórax del paciente entre dos rescatadores, obviamente. Y al son de una señal, los dos tienen que aplicar de forma simultánea la descarga. Entonces, el paciente recibe no X, sino 2X de energía. Pero esto pareciera algo bastante innovador, pero a la óptica de los estudios más recientes, esta recomendación ya hay que desechar. De todas maneras, se convirtió en algo llamativo, pero nunca fue efectivo. Y también nos hacemos la pregunta, ¿quién tiene un escenario donde pueda disponer de dos defibrilladores simultáneamente? Y además, la coordinación entre los dos rescatadores es sumamente difícil. Así es que olvidemos del concepto de la defibrillación secuencial doble. No sirve, es logísticamente complicado y además no ha demostrado ventaja con respecto a la defibrillación convencional. La séptima recomendación dice, el acceso intravenoso es la vía preferida para la administración de medicamentos durante la reanimación avanzada. En realidad, esto no es de esperar, no es de extrañar, no se descubrió agua tibia con esta recomendación, pero lo que sí llama la atención es que vuelve a insistir en que el acceso intraocio y o es aceptable si el acceso intravenoso no está disponible. ¿Y cuándo no está disponible? No siempre los accesos intravenosos son fáciles y nos damos cuenta a veces en sala de operaciones hay pacientes que uno prácticamente lo quiere ejecutar como Cristo, punzando por todo lado y al final usted falla en la obtención de una vía venosa periférica y uno se desespera porque necesita una ruta para aplicar un medicamento rápidamente. En este escenario contar con dispositivos de acceso intraocio como este que se encuentra acá se puede colocar a nivel de la tibia o se puede colocar a nivel del húmedo se puede administrar rápidamente los medicamentos por vía intraocio y para facilitar el entendimiento entonces cuando vamos a dosificar recuerde que es la misma dosis que por vía intravenosa no hay diferencia pero para eso debe contar con estos dispositivos que viene con la aguja y una pieza de mano que es un taladro para que se pueda colocar rápidamente esto. ¿Y qué tal una vía central? Una vía central para un paciente de paro cardíaco nunca se debe de implementar nunca a menos de que ya no tiene una vía venosa periférica ya ha insistido ¿verdad? ¿Por qué? Porque si hay dificultades para colocar una vía central ahora imagínese en un paciente que le está dando masaje se mueve todo y favorece ese tipo de cosas un neumotórax por ejemplo acá un neumotórax hipertensivo por una vía central entonces esto este neumotórax hipertensivo en una persona que presentó un paro cardíaco es la estocada final para terminar de rematar no sale nunca del paro porque aparte tiene que lidiar con neumotórax hipertensivo y esto tiene que hacernos reflexionar de esas vías venosas centrales en situación temeraria inclusive la octava recomendación dice que la atención del paciente después de que ya salió del paro es decir retornó a la situación espontánea necesita una atención especial para la oxigenación el control de la presión arterial y evaluar la necesidad inclusive de llevarlo a hemoinamia para una intervención coronaria percutánea y también hacer maniobra para tratar de optimizar la neuroprotección porque de esta forma podríamos regalar un paciente que retornó a la situación espontánea pero se lo entregamos a los familiares con un estado neurovegetativo persistente por eso se está enfatizando muchísimo en la neuroprotección enfocando en la parte del control térmico sistémico la novena recomendación para el cambio dice expresamente debido a que la recuperación de un paro cardíaco continúa mucho después de la hospitalización inicial los pacientes deben contar con una evaluación y un apoyo formales para abordar sus necesidades físicas cognitivas y psicosociales ¿qué quiere decir con esto? que una vez que ya retorna a la situación espontánea tenemos que proyectar a largo plazo cómo vamos a ubicar el paciente cómo se va a abordar con los familiares porque todo eso tiene que ir pensando en el proceso de la recuperación la rehabilitación y la reinserción en su vida antes del paro cardíaco y una recomendación de hecho de las más importantes es esta que después de una reanimación hay que hacer un debriefing porque de esta manera podemos ofrecer retroalimentación y aprender aprender de esos casos en extremo esto nos sirve además para mejorar nuestra salud mental y el bienestar de los reanimadores legos los proveedores de sistemas de emergencia y los trabajadores de la salud hospitalario y qué es eso de el debriefing realizar ejercicio de debriefing es bastante bastante importante porque de esta manera cada uno expresa sus frustraciones sus satisfacciones y también hablar de los posibles errores y medidas para la corrección de esta forma de esta forma cada uno saca los sentimientos ocultos y muchas veces de frustración para que el coordinador del equipo pueda recanalizar canalizar todas estas situaciones para que en futuros eventos se pueda obtener mejores resultados y este concepto de debriefing permite una revisión del desempeño de un equipo sin atacar a alguien pero haciéndole de manera empática la observación de que cometiste este error esto es lo que hay que hacer en el futuro podemos implementar esta estrategia etcétera etcétera porque la idea es obtener educación y mejorar la calidad de RCP y también de esta forma hacer aflorar de que todos los que participaron en ese momento tenía una gran carga de estrés emocional y hablando se logra sacar esta presión emocional y hace que en futuras ocasiones se obtengan los mejores resultados y el debriefing es importante porque muchas veces no entendemos el ritmo de remo de cada uno si no sincronizamos es como un equipo de canotaje cada uno a su ritmo y lo que hace es que todo el mundo se cansa pero el bote no avanza ese es el caos que muchas veces se presenta cuando no hay liderazgo no hay un trabajo en equipo el cambio número 11 dice que el abordaje de un paro cardíaco en el embarazo aquí ya tenemos otra población especial se centra en la reanimación materna no significa que debamos obviar al bebé pero aquí la prioridad es la mamá porque si la mamá si la mamá fallece obviamente adentro también va a fallecer con la preparación eso sí para una cesárea perimortem en los primeros cinco minutos si fuese necesario para salvar al hijo y mejorar las posibilidades de una reanimación exitosa madre porque la compresión uterina entorpeciendo el retorno venoso también podría reducir las posibilidades de retorno a la situación espontánea a la mamá entonces en estas guías del 2020 enfatiza la importancia de la cesárea perimortem bueno entonces haciendo una comparación la cadena de supervivencia antes del 2020 habla de esos eslabones básicos que ya todos conocemos a nivel intra hospitalario y a nivel pre hospitalario vigilancia y prevención reconocimiento y activación de los sistemas de respuesta de emergencia rcp de calidad inmediatamente de filiación rápida y soporte vital avanzado y cuidado pos paro cardíaco esos son esos son los eslabones antes del 2020 pero en el caso de las guías desde el 2020 desde el 2020 incorpora un eslabón más entonces ya en lugar de 5 eslabones ahora decimos que son 6 eslabones y ese sexto eslabón es el eslabón de la recuperación es un nuevo eslabón que se ha implementado desde finales del año 2020 y a manera también del resumen ejecutivo hay 3 escenarios que tenemos que aprender a manejar el escenario del paro cardíaco en adulto el escenario del paro cardíaco en embarazada y el escenario del paro cardíaco en paciente pediátrico este no se trata de un curso de soporte vital básico avanzado cada uno de nosotros tenemos que apuntar a estos cursos que se debe de refrescar cada 2 años lo que vamos a hacer es una pincelada muy rápida de qué es lo que se hace en esos 3 escenarios vamos a empezar primero con el paro cardíaco en el adulto y ese es el algoritmo para el manejo del paro cardíaco en adultos iniciar RCP administrando oxígeno y conectar el monitor defibrilador y aquí tenemos que poner más camnógrafo ojalá que tenga la disponibilidad y una vez que se conecta el defibrilador ver si es un ritmo defibrilador o no si es un ritmo defibrilable tenemos que analizar si se trata o no de una afibrilación ventricular o una taquicaria ventricular sin pulso de todas maneras no hay diferencia en cuanto a enfoque los dos están en paro cardíaco se aplica la descarga se aplica la descarga y se debe de continuar con dos minutos de RCP mientras tanto buscar una ruta para administración de medicamento que permita una rápida disponibilidad sistémica sería por vía intravenosa periférica o por un acceso intraocio recuerde no es recomendable una vía central en ese escenario porque la posibilidad de fallar es muy alta y chance de causar una motora también es mucho más alta nuevamente este ciclo se repite revisando si es o no un ritmo desfibrilable y esto se hace el análisis cada dos minutos cada dos minutos hasta que se logre sacar del paro durante este tiempo de valoración se debe de administrar a miurona y aquí hay como el ave fénix un resurgimiento de la liocaína que durante épocas anteriores se había condenado el uso de la liocaína pero en las guías del 2020 hay un resurgir de la de la liocaína por el otro lado si no es un ritmo desfibrilable que suele ser ya sea por asistolia o una actividad eléctrica sin pulso debe aplicar la adrenalina y la adrenalina recuerde es un miligramo lo antes posible cuanto antes posible apenas se tenga el acceso intravenoso o el intraocio y si no tiene acceso intraocio y no tiene acceso intravenoso se puede aplicar por vía intratraqueal pero es poco común o poco poco factible de que alguien tenga una un tubo endotraqueal y no tenga una vía una vía venosa útil y se debe de repetir esa adrenalina cada 3 a cada 5 minutos y en todo momento considerar la opción de la colocación de un dispositivo avanzado de vía aérea así como la camiografía que desde el puro inicio ya hay que pedir el camiógrafo y acá se hace la misma pregunta desde el principio ¿es o no un ritmo despedulable? y eso se repite se repite hasta que se logre el retorno de la situación espontánea todos estos detalles ya hay que estudiarlo con más detenimiento para un curso formal de soporte vital básico y avanzado lo que se enfatiza muchísimo es que en caso de RCP debemos dar RCP pero de alta calidad RCP de alta calidad ¿qué significa RCP de alta calidad? que hay que hay que ofrecer a los a la víctima una resucitación cariopulmonar de alta calidad que consiste en comprimir fuerte causando una depresión del esternón de al menos al menos dos pulgadas o cinco centímetros y a una cadencia rápida en este caso entre 100 a 120 por minuto y que la otra compresión se debe de permitir una expansión torácica completa de esta forma se obtiene realmente un ciclo de compresión de calidad y también no hay que estar parando las compresiones sino que debe de minimizar las interrupciones entre compresiones y empatizar mucho en esta recomendación evitar una ventilación excesiva es común y esto es aún más frecuente cuando un paciente ya tiene un tubo endotraqueal que el que está a cargo de la ventilación empieza a hiperventilar como loco a la víctima y esto puede causar serios problemas sobre todo desde el punto de vista hemodinámico y también una hipocamnia excesiva puede empeorar más lo poquito de flujo sanguíneo que le está llegando al paciente también como el que comprime se cansa físicamente y de manera muy rápida todos los que hemos hecho la compresión nos damos cuenta de esto se les recomienda de que cada dos minutos haga un cambio de compresor y si antes de los dos minutos ya el compresor está fatigado hay que cambiar aún cuando no se ha cumplido esos dos minutos es muy importante aplicar compresiones de profundidad adecuada y de una cadencia adecuada entonces para recordar cuando hablamos de RCP de calidad se refiere a producir en un adulto una compresión que deprima el tórax en al menos cinco centímetros y a una cadencia de 100 a 120 veces por minuto pero esa cadencia a veces como que cada uno de nosotros tenemos un ritmo de compresión y si usted ha observado los escenarios de RCP se da cuenta de que un compresor lo hace muy rápido el otro compresor lo hace demasiado lento el otro compresor lo hace bien pero cuando le toca retornar a la siguiente compresión este compresor antes lo hacía bien ahora ya lo hace a una cadencia incorrecta por eso la asociación hawaiana de cariología introdujo una recomendación que al principio parece como muy chistosa que es que mientras está compresionando lleve un ritmo a manera de una canción y la canción la canción como la canción la canción ¡Suscríbete al canal! La experiencia que tiene que llevar, obviamente parece como algo contraintuitivo de que uno está participando en una desgracia que es alguien que está en un paro y su corazón está, su pensamiento está en el ritmo de la canción de Staying Alive de los Bee Gees, un exitazo en la década de los 70s y principios de los 80s. Pero esta recomendación ya fue implementada por la American Heart Association y es una recomendación que fácilmente lo podemos implementar. Es cuestión de que mientras vas compresionando, por dentro estás pensando en la cadencia de la canción, que además tiene un título ilustrativo, Staying Alive, permaneciendo vivo. Bueno, entonces recordemos que en cuanto a calidad de RCP, si no tienes un dispositivo de manejo avanzado de la vía aérea, tienes que considerar una relación compresión-ventilación de 30 a 2. O sea, 30 compresiones y 2 ventilaciones. 30 compresiones y 2 ventilaciones. Eso tiene que ser de forma sincronizada. Imagínese que usted está compresionando y el otro que se encarga de la ventilación en ese momento está insuflando. La presión del tórax hace que ese volumen insuflado ahora se vaya al estómago y producir neumogastrio, compresión transdiafragmática y eventualmente broncoaspiración. Por eso, si no tiene un dispositivo avanzado que permita una separación agrodigestiva, hay que sincronizar entre el que compresiona con el que ventila en una proporción de 30 compresiones, seguida de una pausa para permitir 2 ventilaciones. ¿Por qué se hace de esta manera? Bueno, en este gráfico se puede ver el comportamiento de las presiones a nivel aórtico y las presiones a nivel de una arteria periférica. Y aquí se ha hecho una compresión con una cadencia de 15 a 2. 15 compresiones y luego pausa para permitir 2 ventilaciones. Entonces, esa secuencia o esa cadencia de 15 a 2, 15 a 2, se implementó a partir del año 2000. Pero en la actualidad se recomienda más bien una proporción de 30 compresiones y 2 ventilaciones. O sea, se preconiza más compresiones y menos ventilación. ¿Por qué se hace de esta manera? En el gráfico usted puede ver claramente cómo cuando el rescatador empieza a compresionar, aumenta las presiones en la circulación sistémica. Pero cuando deja de compresionar, la presión se viene nuevamente al suelo. Y vean cómo la presión aórtica, que es fundamental para el retorno a la circulación, porque es la que va a perfundir las coronarias y el cerebro. Vean que a pesar de que aquí se está compresionando, pero la presión en la aorta aumenta de forma lenta y después se sostiene a partir de las 10 compresiones consecutivas. Si en ese momento usted para la compresión, la presión en la aorta vuelve a bajar. Y la próxima vez cuando usted reinicia, vea que la presión en la aórtica tiene otra vez que ir subiendo poco a poco hasta que a partir de compresión número 10 se llega a la fase de meseta. Entonces en ese plan de bajar la presión aórtica con cada pausa es lo que lleva al desenlace desafortunado de que nunca logra perfundir el corazón de forma consistente. ¿Y por qué es que se da este fenómeno? ¿Cuál es la explicación? La explicación es el concepto de la inercia a manera de analogía. Vea, este portachón está tratando de jalar un Boeing 737. Al principio, él hace un tremendo esfuerzo, pero el avión ni siquiera se inmuta. No se mueve ni un centímetro, ni un milímetro. Pero basta con que la rueda empiece a girar un poquito y ahora el avión con la tracción consecutiva empieza a movilizarse. Ese es el concepto de la inercia. Cuando se logra vencer la inercia, ahora el rodaje de ese avión se hace con mucho más facilidad. Y es lo que pasa cuando usted hace la pausa. Es decir, el avión ya empieza a rodar y usted para y el avión se detiene. Y la próxima vez tienes que volver a gastar un montón de energía para vencer esta inercia. Entonces, que no se le olvide. Antes se recomendaba 5 a 1. Después pasó a 15 a 2. Y ahora se preconiza 30 a 2. O sea, abandone la proporción de 15 a 2. Ahora lo que se hace es 30 compresiones, 2 ventilaciones. Esto con el fin de minimizar las interrupciones en la compresión. Y es el concepto de RCP de alta calidad. Si se cuenta además con un camnógrafo, la medición de la camnometría o camnografía cuantitativa sería fantástico. Porque el valor del PET-CO2 es un estimador del flujo sanguíneo pulmonar. Y como el flujo sanguíneo sistémico va en serie con respecto al flujo sanguíneo pulmonar, entonces podríamos estar impidiendo cómo está el gasto cardíaco sistémico. Si el valor del PET-CO2 está disminuido o va en disminución, tiene que evaluar la calidad de RCP. Aquí podemos ver en este gráfico. Un paciente que se le está dando RCP, vean cómo al principio aumenta la camnometría. Aquí va bien y de pronto cae. Aquí se ha optimizado RCP, sube y después cae, y sube y cae. Entonces ese va y ven significa que en ese momento hubo interrupción de las compresiones o se estaba cansando el rescatador. Y si durante todo ese periodo usted ve que tiene una camnometría de 14, una camnometría de 14, la cosa va muy mal. ¿Por qué? Porque se ha visto que durante la maniobra de RCP, si el valor de la camnometría no sube por encima de 15, el pronóstico es muy malo. Aquí tenemos dos grupos de víctimas. Este es el grupo de los que lograron ser resucitados contra los que no se lograron el objetivo de retorno a la circulación espontánea. Y aquí ustedes pueden ver que hay un punto corte, 15. Entonces, los que tuvieron un valor de camnometría por encima de 15, excelente. Pero si persistentemente el valor de camnometría no pasa de la raya de 15, muy mal. Con mínima posibilidad de retorno a la circulación espontánea y quizás con nula esperanza de que vaya a salir ileso de punto de vista neurológico. Y también enfatizar mucho en la desfibrilación temprana. Y no solo la desfibrilación temprana, sino desfibrilación de calidad. Tiene que hacer un buen contacto con el tórax de la víctima. Tiene que ejercer una presión suficiente. Una presión suficiente significa que debemos compresionar en alrededor de unos 20 libras de presión para que haya un contacto óptimo entre la superficie metálica con la piel del tórax del paciente y también lo que es la colocación del parche o el dispositivo a nivel de esternón. Hay una pala que está rotulada como pala de esternón no se debe colocar encima de esternón. Su ubicación correcta es para esternar derecho, inflaclavicular derecho. Porque el esternón es un hueso que ofrece una altísima impedancia eléctrica. O sea, no permite el paso de la electricidad y por el otro lado forma un arco demasiado curvo y la cantidad de energía que se entrega al corazón es menor en comparación con la posición correcta anterolateral. La energía para la descarga también es importante. Si lo que se cuenta es un desfibrador bifásico, según la recomendación de esta última guía es utilizar los desfibrador bifásicos y con energía que va desde 120 hasta 200 joules. Si no sabemos cuál es la energía máxima, lo que debe utilizar es la máxima cantidad de energía disponible para ese monitor. Y los viejos monitores de descarga monofásica, cuando se va a desfibrilar para un paciente en paro cardíaco, la energía que debe de suministrar sería de 360 joules. Contrasta con la vieja recomendación de dosis progresivas de energía, empezando con 200 joules, si no, entonces subimos a 300 joules, si no, a máximo 360 joules. Esta recomendación ya no se aplica. Lo que se hace actualmente es iniciar con 360 joules sin el escalonamiento progresivo. Y vea que es muy importante la colocación correcta de las palas. Aquí vemos una foto de un paciente que fue descargado varias veces y la zona de la quemadura eléctrica revela que en repetitivas ocasiones estuvo en posición incorrecta. Aquí hay una pala que en realidad tiene forma de un rectángulo, pero lo puso al revés, acá y acá, y lo puso encima del esternón una, dos, tres, cuatro, cinco, seis veces encima del esternón o eso está mal. Debe colocarse aquí, para external, infraclavicular derecha. Para external, infraclavicular derecha. Y acá, vea que la pala lo que está haciendo es, bueno, aquí no se ve la quemadura, pero en mujeres es todavía más importante no colocar encima del pezón y además en mujeres, sobre todo cuando tienen mamas grandes, no colocar encima de la mama, sino colocar a nivel de la zona donde usted normalmente coloca el electro V5 para un electrocariograma, que debería ser a nivel del apex, para obtener un arco que sea lo más rectilíneo, lo menos pronunciado posible, ese arco, para que se logre transmitir suficiente energía y despolarizar al menos el 80% de la masa ventricular, que es la masa crítica para lograr la defibrilación. Entonces, esta foto nos debe hacer reflexionar de que la próxima vez, si usted va a poner el electrodo de esternón justo encima del esternón, sepa de que esta imprecisión puede costarle la vida al paciente. Error, 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 error. Lo correcto es haber puesto acá y este paciente, dichosamente, ya a pesar de todos esos errores, logró salir del paro cardíaco, pero quizás si hubiera colocado correctamente, quién sabe si se hubiera ahorrado de todas esas descargas y quizás un par de neuronas pudo haberse destruido por estas imprecisiones. Bueno, y cuanto a uso de antiarrítmicos y de adrenérgicos, de estos medicamentos que frecuentemente lo encontramos en el equipo en el carrito de paro, epinefrina, indispensable. Recuerde, temprano, no quedar proclastinando con la epinefrina, poner lo más temprano posible y dos antiarrítmicos, la amiodarona y la liocaína que en otras épocas había sido desaconsejada, pero como que con la guía del 2020 hay un resurgir de la liocaína. Aún así, la amiodarona es la primera opción. Para estos casos, entonces, se debe administrar por vía intravenosa o intraósea, tiene la misma dosis de epinefrina, uno cada tres a cada cinco minutos. La amiodarona, la primera dosis, 300 miligramos, esto obviamente solo para aquellos pacientes que tiene una taquicardia ventricular o una afiliación ventricular no se aplica jamás para pacientes con actividad eléctrica sin pulso o aquellos pacientes que tienen asistolia. Una segunda dosis se puede aplicar de 150 miligramos, o sea, una ampolla y a diferencia de la amiodarona que nosotros prescribimos a pacientes que no están en paro cardíaco, en este caso, la amiodarona se aplica en un bolo rápido, o sea, dos ampollas, la primera dosis, una ampolla, la segunda dosis, en forma push. Y la liocaína también se ha reconsiderado en aquellos pacientes que no resultó la amiodarona o cuando definitivamente no se dispone de amiodarona. La dosis de liocaína, la primera, es de 1 a 1.5 miligramos por kilo y se puede repetir con una segunda dosis de 0.5 a 0.75 miligramos por kilo. Recuerde, con la epinefrina, la guía del 2020 empatiza la administración temprana de la liocaína. Muy, muy importante. La liocaína hace la diferencia en el pronóstico porque la alfa vasoconstricción y la beta-1 estimulación aumenta la posibilidad de un retorno de la circulación espontánea. Y por supuesto, debe complementar con un manejo avanzado de la vía aérea. No es tiempo para practicar, ya habrá otros momentos para practicar. La intubación debe ser realizada por la persona más experta, por la persona más entrenada. Porque si falla en la intubación, imagínense que durante la intubación hay que parar la compresión y ahí se pierde la inercia. Y si además, en lugar de insertarlo correctamente en la tráquea, se lo metió al esófago, eso sería la estocada final para que el paciente termine de fallecer. Entonces, mensaje muy importante, no es el momento para practicar, debe ser realizado por la persona con mejor tasa de éxito, la persona más entrenada para realizar una laringoscopía e intubación endotraqueal. Se puede utilizar inclusive dispositivos supraglóticos, sobre todo ahora los dispositivos de última generación como la máscara laringa Proceal o la máscara laringa Igel que tiene un mejor sellado, se coloca muy rápidamente y ahí sí, tiene la ventaja de que no hay posibilidad de error de una intuación esofágica, el dispositivo por más fuerza que usted empuje nunca va a producir una intuación esofágica. Se debe siempre corroborar con camnometría y camnografía la posición y la colocación correcta de tubo endotraqueal y también una vez que ya tiene un dispositivo avanzado de la vía aérea o sea un tubo o un dispositivo supraglótico ahora se hace una modificación con respecto a la compresión. Antes se hacía una cadencia de 30 compresiones y dos ventilaciones con el AMBUG. Una vez asegurada la vía aérea con un dispositivo avanzado lo que se hace es independizar la ventilación de la compresión. Se ventila una vez cada seis segundos y se compresiona de forma continua a una cadencia de 100 a 120 por minuto. Para facilitar el aprendizaje y la memorización cuando ya tenemos un dispositivo avanzado de la vía aérea se debe de ventilar una vez cada seis segundos. Eso significa que en tiempo de reloj para un minuto sería de 10 ventilaciones cada minuto. Recuerde no hiperventilar y esto es algo muy común de que el que agarra el AMBUG una vez que ya tiene la máscara larinja o el tubo no traquear empieza a hiperventilar a los pacientes como que la misma angustia la misma ansiedad del rescatador hace que se acelere muchísimo la ventilación. Entonces nunca hiperventilar a esos pacientes. Recuerde que esos pacientes no tienen hipoventilación no es que hiperventilando va a sacarlo del paro cardíaco lo que necesita es oxigenar la sangre que está pasando no hiperventilar y la hiperventilación tiene un precio y es el deterioro hemodinámico porque esa presión positiva a nivel del pulmón lo que va a entorpecer es el retorno venoso y la eyección cardíaca aparte de que esa hiperventilación lo que va a provocar es hipocamnia de lo poquito de flujo sanguíneo que tiene y a nivel de la circulación cerebral causa una vasoconstricción cerebral y podríamos comprometer aún más el flujo sanguíneo el flujo sanguíneo cerebral que ya de por sí estaba crítico y una vez que logra el retorno de la circulación espontánea eso se puede saber porque si tiene una línea arterial claramente hay una curva arterial como tal si tiene un pulso oxímetro se puede ver cómo aparece la onda de pulso oxímetría y si tiene un camiógrafo se ve un salto cuántico de la camiómetría bueno cuando termina el paro y retorno a la circulación espontánea eso nos damos cuenta porque ya hay pulso y porque hay presión arterial una curva de presión arterial hay un aumento repentino y sostenido de la camiómetría generalmente por encima de 40 milímetros mercurio no se extrañe de que pueda haber un periodo transitorio de hipercambia post retorno a la circulación espontánea eso es completamente normal de hecho es algo que uno estaría de sonrisa oreja a oreja ver que hay hipercambia post retorno a la circulación espontánea y por supuesto si tenemos una línea arterial eso es lo más fácil ver la presencia de ondas espontáneas en una línea arterial cuál es la meta a mantener cuando ya tenemos un paciente que retornó a la circulación espontánea es buscar valores de PACEOS entre 35 a 45 milímetros mercurio o sea no buscamos ni hipocamnia ni permitir la hipercambia es mantener la normocamnia y si en ese momento no tenemos el retorno de la circulación espontánea hay que pensar en todo momento causas potencialmente reversibles especialmente si lo que tenemos es un paciente que persistentemente está en actividad eléctrica sin pulso y son las causas reversibles con la mnemotecnia de las 5H y las 5T hipovolemia hipoxia hidrogenión o sea acidosis hipo o hipercalemia y la hipotermia también tenemos las T que son las tabletas bueno en términos generales tabletas o toxinas y alguna de esas toxinas nosotros podemos haberle colocado al paciente tóxicos taponamiento cardíaco tensión o sea neumotor de tensión trombosis coronaria o trombosis pulmonar bueno esa es la mnemotecnia de las 5H y las 5T pero yo agregaría otra T más es una T que yo llamaría la T de las las tortas porque muchas veces los pacientes sufren de paro cardíaco por tal vez alguna imprecisión o alguna conclusión o algún error o alguna torta que hemos cometido sobre todo cuando tenemos un montón de medicamentos que potencialmente puede causar paro cardíaco de forma iatrogénica y también en todo momento en todo momento ir enfocando en el concepto de neuropronóstico multimodal después de un paro cardíaco o sea mientras estamos haciendo maniobras también tenemos que ir pensando cómo le va a ir de punto de vista neurológico qué podemos implementar para que el pronóstico neurológico al paciente mejore después de la circulación espontánea entonces las guías recomienda una serie de estrategias dentro de esto después de que ya se retornó la circulación espontánea en el primer día segundo día tercer día ojalá que en el primer día se pueda se pueda hacerle una tomografía de cerebro porque de esta forma podemos detectar el edema cerebral citotóxico y también después de el primer día aparentemente algunos biomarcadores céricos son importantes como por ejemplo la enolaza cerebral o la enolaza neuronal específica tiene valor pronóstico y algunas otras cosas que se puede implementar sería estudios de resonancia magnética los potenciales evocados somatosensoriales y también un registro electroencefalográfico pero eso ya tendríamos que hacerlo con un equipo interdisciplinario y por supuesto por supuesto la valoración clínica si un paciente después de el retorno a la circulación espontánea nos queda con unas pupilotas de este tamaño o uno o dos o es por efecto de la tropina que le pusieron la adrenalina también puede provocar eso pero no tan marcado como la atropina la midriasis la midriasis cicloplégica después de la administración de la atropina suele durar no más de 30 minutos o sea si después de 30 minutos usted ve un paciente que todavía está así con esa midriasis reactiva probablemente hay que pensar más en que hubo lesión neuronal hipóxica y no tanto porque la atropina le está provocando esta midriasis cicloplégica pero muchas veces nosotros atrevidamente le informamos sobre el pronóstico del paciente a los familiares de forma muy precoce nunca hacer esto porque entre más temprano haga usted el pronóstico mayor es la probabilidad de fallar sobre todo porque hay algunos factores que pueden mejorar y hay otros factores que pueden empeorar el pronóstico entonces no decir a los familiares inmediatamente después del paro de que todo va a recuperar perfectamente que no va a quedar con secuela neurológica uno puede fallar y tampoco es decir no crearle falsas expectativas pero tampoco pintarle un panorama ya sin esperanza cuando apenas se ha transcurrido un par de minutos después del retorno a la situación espontánea la recomendación es no establecer el pronóstico neurológico antes de las 72 horas esto es para los adultos tenemos otra población de pacientes que sufren paro cardíaco en donde el manejo y lo que es el pronóstico también cambia radicalmente y se refiere al paro cardíaco en pacientes embarazadas es otro capítulo tiene sus diferencias y son diferencias muy marcadas con respecto al paro cardíaco de un adulto ¿cuáles son las particularidades del paro cardíaco en mujeres embarazadas? estas pacientes son más propensas a sufrir de hipoxia es obvio porque aparte tiene un ser vivo en su útero que aumenta también el consumo metabólico de oxígeno y hay que priorizar la oxigenación así como el manejo de la vía aérea durante la reanimación del paro cardíaco se desoxigena rapidísimo porque su capacidad de velocidad funcional es menor y además la mayor tasa metabólica hace que tolere muy mal los periodos breves inclusive de apnea y como hablamos de RCP de calidad para adultos también en el caso de paro cardíaco en mujeres embarazadas debemos también insistir en hacer maniobra de alta calidad con además el factor de que en reanimación materna en reanimación materna tenemos como preocupante de preocupación el producto intrauterino sin embargo aquí la salud de la madre prioriza queda en primera prioridad en comparación con la salud del producto así es que no hay que perder tiempo haciendo monitoreo hospital durante el paro cardíaco en la embarazada y garantizar de que sea RCP de alta calidad consiste en interrumpir lo menos posible las compresiones que sea una cadencia de 100 a 120 por minuto y una profundidad de al menos 5 centímetros esto no difiere de los adultos en promedio pero aquí hay un fenómeno que es muy propio de la mujer embarazada que es la compresión aortocaba en esos casos se debe de aplicar el desplazamiento uterino lateral para reducir esta compresión aortocaba y en todo momento pensar en la opción de una cesárea perimorte y esto se debe de hacer cuando el paro cardíaco ya ha pasado más de 5 minutos el desplazamiento de la compresión es importante colocar una pequeña cuña pero no debemos perder la óptica de que esto también al colocar en un decúbito que no es el supino horizontal completo aumenta inclusive la dificultad para realizar la compresión torácica externa y una vez logrado el acceso de la vía aérea con un dispositivo avanzado definido ya sea por una máscara laringe o un tubo endotraqueal recuerde debemos evitar la hiperventilación la ventilación tiene que hacerse una vez cada 6 segundos lo cual equivale a 10 ventilaciones cada un minuto esto no difiere de los adultos en general y en el caso de las embarazadas hay causas que son muy específicas de esta población por ejemplo complicaciones propias de la anestesia sobre todo los ascensos excesivos después de un bloqueo neuroaxial el sangrado causas de tipo cardiovascular drogas embolia embolia de líquido amniótico o tromboembolia pulmonar fiebre y algunas causas generales que son las no obstétricas ya vimos las 5H y las 5T más una T adicional que es la T de tortas y la H de hipertensión entonces la mnemotecnia de causa de paro cardíaco embarazada es A B C D E F G y la H las las 8 letras primeras del alfabeto y siempre recordar un tiempo un tiempo crítico un tiempo crítico para la sobrevivencia de la madre y por ende del producto hacer una cesárea perimortem cuando a los 5 minutos no hay retorno a circulación espontánea hay que pensar inmediatamente en hacer una cesárea perimortem y el tercer escenario sería el paro cardíaco en pacientes pediátricos es una población muy especial tiene características clínicas y fisiopatológicas distintas del paro cardíaco en población adulta de hecho la la causa más común de paro cardíaco en población pediátrica es secundario a una hipoxia a una hipoxia entonces las causas de paro cardíaco en lactantes y los niños son diferentes a las que se presenta en los adultos y estos además tienen una implicación en cuanto a pronóstico diferente de cuando abordamos el paro cardíaco en una población adulta en estas guías enfatiza los mismos eslabones reconocer y prevenir tempranamente activar el sistema de emergencia aplicar RCP de alta calidad aplicar también reanimación avanzada incluyendo la defibrilación precoz y utilización precoz de la epinefrina y si logra salir del paro cardíaco entonces mantener continuar con los cuidados por paro cardíaco y a futuro ir pensando también en las medidas de recuperación esto a nivel intrahospitalario a nivel extrahospitalario igual en el caso de los adultos prevención activar el sistema de emergencia iniciar RCP de alta calidad transporte lo más rápido posible y ojalá con una ambulancia dotado de opción de soporte cardíaco avanzado después continuar con los cuidados posparo y continuar con las medidas de recuperación y de rehabilitación ese es el algoritmo de paro cardíaco en pediatría nuevamente para insistir no es un curso de soporte vital avanzado cada uno tendrá que hacer este curso que lleva varios días pero en realidad si aplicamos la comparación con el algoritmo de adulto no es muy diferente clasificar si se trata de un ritmo defibrilado o no mantener RCP de alta calidad ir alternando cada dos minutos cada dos minutos para evitar el cansancio del rescatador compresor y siempre considerar la opción de un acceso intraocio si no se cuenta con un acceso intravenoso después de un tiempo de de búsqueda por vías venosas periféricas recuerde igual recomendación no utilizar acceso venoso no intentar acceso venoso central como primera opción es muy difícil en el escenario de un paciente que se está moviendo por la compresión torácica y aumenta muchísimo la posibilidad de cometer un neumotórax en pediatría se debe de hacer unas compresiones a diferencia de otras guías estas son todavía más sencillas la cadencia es la misma de 100 a 120 compresiones por minuto y mentalmente podemos llevar esa cadencia recordando recordando la cadencia de la canción de los de los big staying alive aplicar por supuesto rcp de alta calidad consiste en compresionar fuerte entre un tercio por lo menos que cause una depresión de al menos un tercio del diámetro anterior posterior del tórax a una cadencia rápida entre 100 a 120 por minuto y también esto es aún más importante en pediatría que tiene tórax bastante más complaciente es permitir la expansión torácica externa es decir permitir una compresión y una expansión completa minimice las interrupciones recuerde cada vez que interrumpimos lo que estamos haciendo es perder la ventaja ganada con las primeras compresiones que es vencer la inercia y cambiar de compresor cada dos minutos o antes si el compresor refiere fatiga y también cuando hablamos de alta calidad de RSP en resucitación de pediatría es si no hay una vía aérea avanzada hacer una compresión una compresión sincronizada sincronizada con el que está ventilando en una proporción de 15 a 2 aquí estamos viendo algo diferente del adulto la compresión 15 veces la ventilación dos veces en el caso de adulto es una relación de 30 a 2 en pediatría es 15 a 2 pediatría se refiere a lactantes y a niños y si ya tenemos una vía aérea avanzada esto se define por una máscara laringea o un tubo endotraqueal entonces se pasa a compresiones y ventilaciones independientes compresionando a una cadencia de 100 a 120 veces por minuto y ventilaciones cada 2 a cada 3 segundos vean que en el caso de pediatría como la depresión respiratoria y la hipoxemia y causa respiratoria es mucho más común en comparación con el caso de los adultos entonces hay que enfatizar muy bien en la en la ventilación igualmente cuando se necesita de antiabrítmico la dosis de amiodorona sería de 5 milímetros por kilo hasta un máximo acumulado de 3 bolos ya no podemos aplicar 300 milígramos push como en el caso de adulto en población pediátrica hay que ajustar la dosis de acuerdo al peso que sería de 5 milímetros por kilo aquí si se aplica en bolo stat no se aplica en inclusión y se puede repetir hasta un máximo de 3 bolos bueno tal vez a manera como resumen de fluencia cognitiva para para recalcar en el aprendizaje y que no se nos olvide algunas cifras cuando se refiere a ventilación en pediatría este se hace una vez cada 2 a cada 3 segundos lo cual nos arroja un total de 20 a 30 ventilaciones por minuto cuando el paciente ya tiene un dispositivo avanzado de la vía aérea esto difiere del adulto recuerde que en el caso de adulto es una ventilación cada 6 segundos y 10 ventilaciones cada un minuto en el caso de pediatría a grosso modo la ventilación es al doble de la velocidad y cuando se va a meter el tubo endotraqueal especialmente entre los lactantes que se prefiere tubos sin balón o tubos con balón obviamente si no tenemos un balón podemos estar ventilando contra una gran fuga por ende las vías del 2020 recomienda que si vamos a intubar un paciente de pediatría tiene que preferir los tubos que contenga balón para asegurar un adecuado neumotaponamiento y si ya tiene el tubo in situ recuerde medir la presión del balón ojalá en este caso una presión menor de 20 a 25 centímetros de agua idealmente con un manómetro para asegurar de que esta presión del balón neumotaponador no sea excesivo en caso de pediatría es especialmente vulnerable para las estenosis subglóticas por eso hay que asegurar que la presión del balón neumotaponador no exceda los 25 centímetros de agua y en pediatría que más se recomienda o no se recomienda aplicar la compresión cricoidea es decir la maniobra de selic la maniobra de selic tiene como fundamento que si presionamos este cartílago que es circunferencial que tiene forma de un anillo de ahí el nombre cricoide significa en forma de anillo podemos sellar la parte posterior evitando la insuplación del esófago sin embargo esto que fue recomendación de manejo de la vía aérea en pediatría hace unos años ahora se enfatiza de que no se debe de aplicar la maniobra selic en pediatría por lo menos no se recomienda su uso rutinario porque no se recomienda el uso rutinario de la compresión cricoidea en población pediátrica por varias razones la maniobra de selic en pediatría bueno primero para hacer un recordatorio la maniobra selic se llama así porque fue descrito por el anestesiólogo el doctor Arthur Selic en la década de los 60 pero se diseñó más que todo para evitar la broncoaspiración durante la inducción de secuencia rápida sin embargo a la luz de las investigaciones actuales ya con neuroimagen con TAC se puede se puede decir de que la maniobra selic realmente no es muy útil porque el esófago no se encuentra exactamente en la línea media más bien el esófago se encuentra ligeramente lateral hacia el lado izquierdo por eso es que los cirujanos cuando quieren hacer una esofagostomía la incisión se hace a nivel cervical izquierdo y no en el lado derecho el esófago no se encuentra exactamente en el centro y además si estuviese en el centro cuando se aplica la maniobra selic el esófago es muy escurridizo se tiende a desplazar fuera de la línea media entonces la maniobra selic no es especialmente útil para prevenir la regurgitación y tampoco para evitar la insuflación del estómago el neumogastrio entonces para recordar los nuevos estudios han demostrado que el uso rutinario de la presión cricoidea reduce los índices de éxito en la intubación y no reduce el índice de regurgitación dificulta la intubación y todos los que hemos intubado cuando hay otro otro ayudante que está haciendo una maniobra selic nos damos cuenta de que la visión la visión glótica es peor y no hay que confundir la maniobra selic con la maniobra de burp la maniobra de burp si tiene esa esa finalidad para optimizar la visión de la laryngoscopía pero en el caso de maniobra de burp la compresión es sobre el cartílago tiroideo mientras que la maniobra selic es sobre el cartílago cricoideo y también en esas guías del 2020 el grupo de expertos reafirmó que las recomendaciones anteriores para interrumpir la presión cricoidea si interfiere con la ventilación o la velocidad y la facilidad para la intuación endotraqueal claramente estas guías son distintas de las recomendaciones del antaño por último tenemos el tema del síndrome posparada cardíaca ya sacamos el paciente del paro cardíaco pero la dificultad no termina ahí tenemos que lidiar con un un problema que se le conoce como el síndrome posparada cardíaca ¿qué es eso de síndrome posparada cardíaca y por qué se oye tan poquito? las guías del 2020 las guías del 2020 enfatizan de que el problema no termina con estos esos cuatro eslabones cuidado pos resucitación sino que hay que implementar este eslabón este eslabón es el manejo de el síndrome posparada cardíaca y este síndrome posparada cardíaca exige lo mejor de nosotros porque aquí ya hay que aplicar todo el juicio clínico y es muy difícil de de integrar todo el juicio clínico porque hay mucha literatura publicada pero el paciente puede tener características que hace que no se calce con esas las guías publicadas hay que manejar con muchísimo tacto muchísimo juicio clínico entonces como en esta publicación de Current Opinion Critical Care dice que la oportunidad más coste efectiva es coste y no costo porque coste implica no solamente lo que hay que pagar de manera directa sino de las cosas que indirectamente también representa erogación coste efectiva para mejorar el pronóstico de los pacientes probablemente no vendrá del descubrimiento de nuevas terapias sino del descubrimiento de cómo conseguir que se apliquen las terapias que ya se sabe que son efectivas o sea parece que el problema no es no es la disponibilidad de estrategias efectivas el problema más bien es cómo esas estrategias efectivas que ya han superado la prueba de tiempo de que son útiles son eficaces se logre realmente implementar en el paciente y todo esto lo vamos a abordar con el concepto de síndrome posparada cardíaca y eso es lo que debemos de hacer rescatar ese paciente que recién ha tenido paro cardíaco recién ha retornado la situación espontánea ese síndrome posparada cardíaca es una entidad clínica única no es ponerle un nombre y quedarnos así sino que es una entidad única que tiene implicaciones desde el punto de vista terapéutico y pronóstico y se presenta después de que el paciente presentó un paro cardíaco que respondió con la obtención de retorno a la situación espontánea y de ahí aparece un montón de modificaciones fisiopatológicas que puede llevar al paciente a nuevo paro o quedar con secuela o tener una recuperación muy satisfactoria entonces algunos tiempos que a veces se nos puede olvidar y confundir porque muchas veces muchas veces nos cuestionamos que raro leímos dos ciclos salió rápidamente pero el paciente quedó muy mal de punto de vista neurológico y es porque confundimos el tiempo de paro con el tiempo de rcp el tiempo de paro es el transcurrido desde que entra en paro circulatorio hasta que alguien le pone la mano encima del tórax del paciente y empieza a compresionar ese ese es el tiempo de paro este tiempo este tiempo muchas veces es enigmático porque nadie sabe en qué momento hizo el paro pero hay otro tiempo que muchas veces la gente confunde porque pero no son sinónimo es el tiempo de rcp el tiempo de rcp es cuando se inician las maniobras de compresión y finaliza con el retorno a la situación espontánea es este tiempo este es el tiempo que fácilmente lo podemos cronometrar y aún así al calor de la ansiedad y el temor durante rcp muchas veces ese tiempo no se registra de forma correcta y dependiendo de estos tiempos así va a ser la intensidad del síndrome posparada cardiaca el ejemplo típico de la importancia de conocer estos dos tiempos o sea el tiempo del paro y el tiempo de rcp es el caso por ejemplo de alguien que está en recuperación fue sometido a una apendicectomía y tuvo una depresión respiratoria en recuperación nadie se dio cuenta hizo paro cardíaco por hipoxemia le inicia rcp le aplica las maniobras de soporte vital básico y avanzado entonces después de un par de ciclos el paciente sale del paro cardíaco pero queda con secuela neurológica y se queda extrañado porque quedó secuelado si solamente le dimos un ciclo o dos ciclos pues el corazón de una persona joven sin patología de base va a responder de forma muy satisfactoria después de que le llegue el oxígeno pero la tolerancia del corazón es mucho mayor que la tolerancia neuronal un corazón puede tolerar hasta 30 minutos de anoxia pero las neuronas con 4 o 5 minutos ya empieza a suplir daño irreversible entonces mientras tanto acá ya las neuronas han cumplido el punto de corte de recuperabilidad por eso es que el corazón sale pero las neuronas no salen y lo que acabamos de ver es el concepto de que tiempo de RCP no es lo mismo que tiempo de paro cardíaco también hay que mencionar la diferencia entre síndrome post-resucitación versus una entidad única que es el síndrome post-parada cardíaca existe una serie de componentes del síndrome post-parada cardíaca ¿cuáles son esos componentes? son cuatro la persistencia de la enfermedad precipitante el daño cerebral post-parada cardíaca la presencia del daño miocárdico post-parada y el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica vamos a ver cada uno de los componentes del síndrome post-parada cardíaca empezando primero con la persistencia de la enfermedad precipitante por ejemplo un paciente que presentó paro cardíaco y la historia es que estaba con un dolor torácico un dolor torácico de tipo anginoso o un paciente que post-operatorio número 4 de una cirugía ortopédica presenta un dolor torácico de tipo pleurítico con sensación de falta de aire con disnea y además inestabilidad hemodinámica hasta llevarlo a colapso y paro cardíaco si no descartamos y corregimos la causa de fondo nunca vamos a poder recuperar ese paciente el ejemplo ilustrativo es acá vean que en el angiotak de esta paciente cuando medimos el diámetro de la arteria pulmonar este tiene 30 milímetros está dilatado y además vemos estos defectos de llenado acá y acá esto es compatible con una tromboembolia pulmonar masiva con hipertensión pulmonar aquí ustedes pueden ver inclusive en las ramas más distales se ve estos defectos de llenado y lo más característico es acá señalado con esa flecha eso es lo que se le conoce como el signo de la pastilla de menta una pastilla de menta tiene esta morfología porque en la periferia tiene medio contraste pero en el centro como está el coágulo ahí el trombo no permite dibujar el medio contraste no permite la llegada a medio contraste y es la razón por la que se ve este aspecto que se le conoce como el signo de pastilla de menta patognomónico de un tromboembolio y si vemos unos cortes más abajo aquí ya no vemos ramas de la situación pulmonar pero vemos la consecuencia y cuál la consecuencia una dilatación masiva de las cavidades derechas y si tenemos un eco vamos a ver un hallazgo que se llama el D-shape como el ventrículo derecho que está dilatado por la sobrecarga va a empujar el tabique al lado contralateral aplastando el ventrículo izquierdo y vemos un mega atrio derecho como consecuencia de la sobrecarga del ventrículo derecho que retrogradamente se va a transmitir y se va a reflejar un aumento de presión una presión intraatrial derecha con dilatación del mismo el otro componente es el daño cerebral pospara el daño cerebral pospara el daño cerebral pospara se caracteriza porque evidentemente las neuronas son las más vulnerables tolera si acaso cuatro a cinco minutos de anoxia a partir de ahí empieza a tener isquemia neuronal y esa isquemia neuronal ahora es potencializado porque hay generaciones radicales libres y se pierde la autorregulación del flujo sanguíneo cerebral esta autorregulación depende de la presión arterial media entonces si tenemos un paciente con presión excesiva o una presión demasiado baja podemos podemos provocar por un lado cuando hay hipotensión una hipoperfusión cerebral pero cuando hay hipertensión persistente vamos a provocar una hiperemia y un estado de hiperperfusión cerebral ambos casos tanto la hipoperfusión como la hiperperfusión son iguales de dañinos y es la principal causa de muerte en la mayoría de los estudios es el daño neuronal lo que precipita finalmente en el fallecimiento del paciente aquí podemos ver como la resonancia magnética funcional nos sirve también para establecer el pronóstico aquí tenemos una persona que está completamente normal y en la resonancia funcional se ve como aquí hay zonas de perfusión adecuada inclusive si hay perfusión a nivel de la corteza prefrontal generalmente es de mejor pronóstico porque es una zona muy vulnerable eso significa que hay una se ha preservado la conexión tálamo cortical que es fundamental para el mantenimiento de conciencia en cambio aquí en esta resonancia funcional hay pocas áreas profundidas hay ausencia de la perfusión en la parte frontal eso indica de que hay un pronóstico muy malo porque las conexiones tálamo corticales están están dañadas y el concepto es que dos terceras partes de los pacientes con paro cardíaco fallecerán por la encefalopatía anóxica tarde o temprano fallecerá de encefalopatía anóxica otro componente del síndrome posparada cardíaca es el daño miocárdico posparada el daño miocárdico posparada y que es lo que sufre el corazón después de el retorno a la situación espontánea el daño miocárdico posparada se caracteriza por un miocardio aturdido hay disfunción tanto sistólica como diastólica la disfunción sistólica se manifiesta por caída del volumen de eyección la disfunción diastólica se manifiesta por aumento de las presiones de llenado del corazón entonces es un corazón que es débil y además es un corazón y eso porque se produce este daño miocárdico posparada porque hay deflexión de ATP y también se acumula el calcio en el citoplasma de los miocitos recuerde que el calcio durante la fase de diástole tiene que ser rebombeado al interior del retículo sarcoplásmico pero para eso tiene que ser transportado de regreso al retículo sarcoplámico en contra de un gradiente electroquímico y es un trabajo que requiere de energía el 90% del ATP se gasta durante la sístole pero el 10% restante se gasta en la diástole precisamente para rebombear este calcio del citosol libre pero cuando hay daño miocárdico ese calcio no puede ser rebombeado al interior del retículo sarcoplásmico y que se va a manifestar se va a manifestar por un corazón aturdido un corazón hieso un corazón que no relaja fácilmente o sea es un corazón literalmente congelado como cuando el corazón se somete a hipotermia exactamente los mismos cambios es lo que se ve en la difusión miocárdica posparada cardíaca y otro componente del síndrome posparada es el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica si el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica exactamente igual a lo que se ve en un paciente escéptico el paciente sufrió paro cardíaco y ahora tiene un perfil hemodinámico como si estuviese escéptico y aunado al hecho de la desregulación térmica alguno de esos pacientes puede cursar con esos pacientes tienen un perfil hemodinámico y un perfil de signos vitales como si tuviese un fenómeno de sepsis inclusive el daño neurológico a nivel diencepálico puede hacer que sufra de crisis diencepálica con sudoración y con fiebre y todos estos hallazgos puede hacer al clínico creer que el paciente está séptico y empieza a bombardearlo con antibióticos que no va a corregir el problema después de que esos pacientes retornan a la circulación espontánea podemos tomar medidas atiempando con respecto a la evolución y es el concepto de que el síndrome posparada cardíaca tiene una serie de fases una fase inmediata una fase precoz una fase intermedia una fase de recuperación y una fase de rehabilitación vamos a poner los tiempos precisamente para esas primeras cuatro fases porque la fase de rehabilitación es poco predecible y dependerá muchas veces de la logística que se cuenta en un centro médico entonces para las primeras cuatro fases la fase inmediata sería en los primeros 20 minutos la fase precoz de los 20 minutos a las siguientes 6 a 12 horas la fase intermedia sería de las siguientes 6 a 12 horas hasta los primeros tres días hasta las 72 horas y la fase de recuperación hasta después de las 72 horas y vamos a ver cada una de estas fases en la fase inmediata es decir en los primeros 20 minutos ya tenemos un paciente que salió del paro cardíaco y esos primeros 20 minutos es fundamental y tenemos que recopilar información por historia clínica que no conocíamos obviamente nadie va a hacer una anamnesis cuando el paciente está en plena parada cardíaca y haciéndole maniobra de RCP y soporte vital avanzado en en esta fase inmediata hay que revisar si tuvo dolor torácico porque de esta manera podemos sospechar si se trata de una parada cardíaca de origen cardíaco o de origen no cardíaco cuál fue el ritmo inicial de resucitación si era un ritmo desfibrilable o no desfibrilable y cómo fueron los electros antes de su llegada al hospital porque eso nos orienta a que un paciente tiene que ser trombolizado o ser intervenido en un servicio de hemoinamia hacer también un electrocompleto incluyendo las derivaciones derechas y posteriores en búsqueda de síndrome coronal agudo llevarlo a cateterismo urgente si la condición lo amerita valorar su glasgo y tomar los laboratorios la biografía e implementar las monitorizaciones avanzadas en esta fase inmediata podemos clasificar el paciente en una causa claramente no cardíaca una causa posible de isquemia miocárdica o quizás una causa probable o una causa claramente de causa cardíaca y la implementación de la ecocardiografía es fundamental los casos de isquemia miocárdica eso se puede objetivar mediante ecocardiografía por el hallazgo de trastornos segmentarios de la contracción y estamos en apenas los primeros 20 minutos y aquí hay que pensar en el manejo térmico qué vamos a hacer con ese paciente enfriarlo o no enfriarlo es decir la hipotermia terapéutica la hipotermia terapéutica es un concepto muy importante porque la hipotermia terapéutica tenemos que implementar en pacientes que cumple con las indicaciones y de implementar tiene que implementarse de forma urgente como cuando un paciente está infartando usted tiene que considerar y llevarlo a sala de cateterismo o trombolizarlo lo más rápido posible en caso de que se cumple con las indicaciones de hipotermia terapéutica igual hay que proceder de esa manera si hay criterio hay que implementar lo más rápido posible y en quienes en aquellos que tengan un glasgo menor de 8 a los 20 minutos después del retorno a situación espontánea o aquellos que han tenido parada cardíaca extra hospitalaria presencial con un ritmo inicial de fibrillación ventricular o taquicaria ventricular sin pulso si bien esto es lo que se recomienda hay pocos pacientes que cumple a cabalidad estas indicaciones de hipotermia terapéutica hay una publicación muy referenciada de hipotermia para pacientes con paro cardíaco y es el estudio HACA el estudio HACA de hipotermia after cardiac arrest fue publicado en el año 2002 ese es el estudio más grande que se ha hecho para valorar la eficacia terapéutica de la hipotermia post parada cardíaca el estudio HACA incluyó nueve hospitales de cinco países en Europa un total de 275 pacientes resucitados tras una parada cardíaca extrahospitalaria presenciada que cuando llegó al servicio o fue abordado por primera vez tenía una afibración ventricular una técnica ventriculada se aplicó la estrategia de aleatorización comparando el tratamiento estándar o sea normotermia versus la hipotermia llevando a temperatura de 32 a 34 grados por 24 horas esto utilizando bolsas de hielo y mantas térmicas pero no hay que olvidar de que más que buscar una hipotermia lo primero que tenemos que hacer es evitar que el paciente tenga hipertermia o sea que no suba una temperatura por encima de 37 grados esto a veces decirlo es fácil pero obtener esta meta se vuelve un poco difícil porque como consecuencia del daño neurológico a veces se puede producir crisis diencefálica y empezar esos pacientes a tener fiebre sin una causa séptica de por medio y cuáles son los tiempos entonces con la hipotermia terapéutica se debe implementar en los primeros 20 minutos y mantener esta hipotermia durante 12 a 24 horas 12 a 24 horas y cuáles son las metas de la hipotermia terapéutica la hipotermia terapéutica tiene que buscar meta de temperatura entre 32 a 34 grados eso se refiere a llevar al paciente a una hipotermia leve por debajo de 32 grados se llama hipotermia moderada por debajo de 28 grados una hipotermia profunda no se lleva a hipotermia moderada se lleva a los pacientes a una hipotermia leve tratando de que la temperatura baje de 1 a 1.3 grados centígrados por cada hora y nunca arrastrar la temperatura por debajo de 32 grados cómo podemos enfriar a los pacientes se puede usar técnicas no invasivas o se puede utilizar técnicas invasivas como mantas y colchones esas almaditas de hidrogel o inmersión en agua fría utilizar toallas empapadas con agua fría pero también de forma más efectiva las técnicas invasivas como usar fluidos fríos utilizar circulación extracorpórea o utilizar sistemas endovasculares que ahora vamos a mostrarle o irrigar con líquidos fríos a nivel de la cavidad peritoneal existe entonces dos métodos en general los métodos externos y los métodos intravasculares a nivel del hospital lo que contamos es un sistema de enfriamiento que se llama el pulgar alcios como método intravascular vamos a ver cada uno de ellos método externo lo más sencillo es un montón de bolsas de hielo encima del cuerpo del paciente eso sí hay que colocarle una tela para que no haga tampoco el problema de la de la quemadura por por congelamiento pero es menos efectivo es a veces difícil de no solamente bajar la temperatura sino sostener a la temperatura que se busca de 32 a 34 grados por eso existe en la actualidad métodos endovasculares es el método de enfriamiento con el catéter IC a través de la máquina pulgar alcios que tiene la ventaja de que permite obtener la temperatura meta de forma efectiva y además permite un enfriamiento más rápido e uniforme del sistema nervioso central que al fin y al cabo es el objetivo a buscar enfriar el cerebro o sea si pudiéramos enfriar únicamente el cerebro sería fantástico pero colateralmente tenemos que enfriar todo el cuerpo del paciente acá vemos esta máquina el pulgar alcios aquí se se fijó la temperatura meta que fue de 32 grados de temperatura esto tiene una serpentina dentro de un tanque que se puede enfriar o calentar y mediante un catéter que se llama el catéter IC que se inserta por vía femoral se mantiene la temperatura a una tasa bastante bastante efectiva en el estudio HACA que fue publicado en el año 2002 se vio de que la temperatura de aquellos que fueron sometidos a hipotermia versus aquellos que no se le hicieron nada sino a normotermia se vio de que se mantiene como meta 24 horas de hipotermia este grupo y cuando ya no se hace nada a las 48 horas se dejó que normalizara la temperatura ese fue el protocolo del estudio HACA 124 pacientes de grupo estándar 123 en el grupo de hipotermia terapéutica y cuáles fueron los resultados la tasa de sobrevida en grupo con hipotermia versus en grupo con normotermia para un total de 200 días que fue la finalización del estudio 200 días sería aproximadamente unos 6 meses se vio de que el grupo sometido a hipotermia tuvo mejor chance de sobrevida en comparación con el grupo que no fue enfriado y algunas consideraciones prácticas sería evitar el escalofrío porque esto aumenta el consumo de oxígeno y también el escalofrío a su vez contrarresta la hipotermia por eso algunos pacientes se necesita de sedación y o parálisis el frío también puede modificar la dinamia de los volúmenes de compartimentos intravasculares y extravasculares entonces hay que estar monitorizando para evitar hipovolemia e hipotensión reducir también el VAC porque ahora con el enfriamiento también disminuye la producción de CO2 y podríamos estar precipitando una alcalosis por hiperventilación y en algunos casos inclusive se recomienda administrar sulfato magnesio para causar una vasodilatación y permitir una hipotermia más uniforme aunado al hecho de que el magnesio también tiene un efecto antiarrímico entonces contrarresta un poco las arrimias que puede producirse durante la hipotermia muy importante considerar la opción de cateterismo en los pacientes que tienen una causa claramente cardíaca aquí ustedes pueden ver cómo está amputado el vaso coronario vean que no hay paso del medio contraste eso significa que la causa es un síndrome coronario agudo y hay que reperfundir este vaso entonces el cateterismo es fundamental para diferenciar todas estas cuatro situaciones si es una causa claramente no cardíaca o si estamos sospechando de una causa de tipo isquémico otra cosa importante es optimizar el manejo pero con objetivos bien establecidos tanto en la parte de la ventilación como el control glicémico el manejo de la temperatura y cómo vamos a monitorizar la hemoinamia del paciente ya sea de punto de vista básico o de punto de vista más avanzado la seación y el bloqueo neuromuscular para contener el escalofrío que algunos de esos pacientes pueden tener cuando está bajo hipotermia y también algunos de esos pacientes pueden tener convulsiones y presentar mioclonías esto exige la aplicación de medicamento anticonvulsivante en cuanto a estrategia ventilatoria lo que buscamos es mantener todo normal normoxemia y normocamnia no hay necesidad de hiperventilación y de hecho la hiperventilación que además causa hipocamnia es muy deleterio porque de esta forma puede causar vasoconstricción cerebral y tampoco tampoco permitir la hipoventilación porque esta hipercambia va a provocar hiperemia cerebral aumentando la presión intracranial que en algunos casos ya está elevada por el edema cerebral citotóxico y tampoco debemos permitir la hiperoxemia parece lógico de que si hubo anoxia cerebral entonces ahora sería tiempo para recuperar lo perdido inundando al paciente con oxígeno llevando a hiperoxemia esto no es recomendable porque ahora más bien la hiperoxemia puede favorecer la formación de especies reactivos de oxígeno y causar más daño por radicales libres y lo que se busca es una saturación meta de entre 94 a 96 eso es lo que se necesita entonces en cuanto a estrategia ventilatoria recordemos de que estos son los números a buscar mantener normocamnia y mantener una saturación entre 94 a 96 por ciento tanto para las fases inmediatas precoz e intermedia del síndrome posparada cardíaca y ¿cómo vamos a hacer con respecto a la glicemia? para la glicemia obviamente una hipoglicemia es fatal porque causaría un daño neuronal per se y en presencia de un cerebro vulnerable la hipoglicemia prolongada podría ser la estocada final para terminar de dañar las pocas neuronas remanentes pero por el otro lado la hipoglicemia también también puede empeorar el pronóstico sobre todo cuando son hipoglicemias persistentes por encima de 200 miligramos por decilitro así es que ¿cuál es la meta con respecto al manejo glicémico? es mantener la normoglicemia no se recomienda no se recomienda esas glicemias demasiado bajas y tampoco las glicemias excesivamente elevadas lo ideal es buscar una meta que sería entre 100 a 180 miligramos por decilitro y esto obviamente tiene que hacerse mediante control glicémico frecuente aquí se ve el impacto en ese paciente prácticamente no hay zona en los pulpejos que esté libre por la gran cantidad de glicemia por micrométodo que se le ha realizado y la temperatura corporal entonces si hay indicación clara para hipotermia terapéutica se debe implementar buscando esa meta de 32 a 34 grados y en todos los pacientes no permitir la fiebre no permitir que la temperatura sube por encima de 37 grados y la última parte sería establecer un pronóstico porque tenemos que decir a los familiares cómo va a hacer el pronóstico de este paciente para ello debemos hacer la evaluación pronóstica especialmente importante en las primeras horas esto nos va a dar una pauta de cómo le va a ir al paciente desde el punto de vista neurológico pero la información de cómo va a quedar nunca se debe de anticipar hasta no haber pasado las 72 horas porque entre más precoz uno haga el comunicar el pronóstico a los familiares hay más chances de fallar obviamente hay situaciones que son demasiado obvias por ejemplo después del paro cardíaco el paciente abrió los ojos y está completamente lúcido hablando con usted haciendo preguntas coherentes respondiendo a las con frases también coherentes podemos con toda seguridad decir a los familiares que neurógicamente está bien pero esto no es la situación más común la situación más común es los pacientes que están en la zona gris para ello tenemos que considerar cuáles factores previos pudieron haber incidido en el paro también cuáles factores son propios del paro cardíaco como por ejemplo aquellos que tuvieron tiempo largo entre la parada cardíaca y el inicio de RCP o sea ese es el tiempo de paro le va a peor y la duración de la RCP ese sería el tiempo de RCP la calidad de RCP aquellos que persistentemente tuvieron camnometría por debajo de 10 el pronóstico es sombrío recuerde que la camnometría es el parámetro subrogado de lo que es el flujo sanguíneo pulmonar y la asistolia como ritmo inicial es peor en comparación con un paciente que en el momento de colocar el monitor se observa una fibrilación ventricular de onda gruesa y las causas no cardíacas de parada cardíaca también puede tener un factor de mal pronóstico entonces para la evaluación pronóstica si consideramos únicamente estos factores junto con además la evaluación neurológica podemos dar un panorama mucho más claro para una información de más precisión para ser comunicado a los familiares ¿cuáles son los factores posteriores del pronóstico? eso dependerá de lo que encontremos en la evaluación neurológica y algunas pruebas neurofisiológicas en cuanto a la exploración neurológica obviamente esto es fundamental y buscamos los reflejos de integridad o daño cortical y daño a nivel de tallo buscamos los reflejos fotomotores los reflejos corneales en cuanto a reflejos fotomotores recuerda que en los primeros 30 minutos después de una dosis de atropina puede haber una midriasis cicloplégica que es reversible si después de los 30 minutos todavía las pupilas están midriáticas y reactivas probablemente eso lo que traduce la presencia de daño neuronal importante movimientos faciales movimientos oculares los reflejos de pares craneales más bajos como el nauseoso y el crucígeno que depende de la integridad de puente y bulbo porque son nervios que depende esos reflejos depende de los nervios vagos y el glosofaringeo y también ver si hay o no respuesta de las extremidades ante estímulos dolorosos la presencia de mioclonía también confiere un pobre pronóstico sobre todo esas mioclonías refractarias que se le conoce como el síndrome de Lancy Adams son las mioclonías post encefalopatía anóxica y también podemos implementar estudios neurofisiológicos ¿cuál es estudio neurofisiológico? tenemos los potenciales evocados electroencefalograma estudios de neuroimagen algunos marcadores bioquímicos como por ejemplo la enolasa neuronal específica y el doble transcranial la tomografía definitivamente es de muchísima ayuda este caso por ejemplo es de un paciente que tuvo una parada cardíaca y aquí la tomografía que se le realizó en las primeras 24 horas arrojó esto esto que vemos es el concepto de edema cerebral citotóxico vean que está completamente colapsado el sistema ventricular y hay una pérdida de la de la de diferenciación entre la sustancia blanca y la sustancia gris o sea aquí no podemos ver dónde comienza la sustancia blanca y dónde termina la sustancia gris eso habla de un hallazgo de mal pronóstico y cuando ya ha pasado más de un mes de coma prácticamente la probabilidad de recuperación de la conciencia al año al año es muy 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 pobre porque 11% continúa con grave discapacidad 3% continúa con discapacidad moderada 1% con mínima discapacidad y alguien podría decir pero esto no suma 100 pues no suma 100 porque los los otros 85 el otro 85% es porque se trata de pacientes que fallecieron entonces confiere realmente un muy mal pronóstico cuando no recupera la conciencia más allá de las primeras 72 horas bueno para terminar hay algo que se nos ha olvidado y es contestar la pregunta cómo le fue neurológicamente a este paciente que presentó el paro cardíaco luego de la colocación de un tenco recorremos que ese paciente tenía 47 años diabético hipertenso falla renal crónica obeso y que llegó a sala de operaciones para colocarle un tenco y que fue sometido a una anestesia general se le colocó una máscara laringe porque era de vía aérea difícil después de que los cirujanos terminaban de colocarle el tenco se le retiró la máscara laringe y en eso presenta paro cardíaco y se le inició RCP y soporte cardíaco avanzado retornando la circulación espontánea entonces ahora hay que establecer el pronóstico y eso hay que comunicar por lo menos la información inicial a los familiares y este paciente lo mantuvimos en sala de operaciones por más de dos horas posteriormente lo pasamos a recuperación y de ahí se pasó para un salón de vigilancia intensiva no había cama en la unidad de cueva intensiva así es que se pasó para un cubículo de vigilancia intensiva y dichosamente a las tres de la madrugada recuerde que el paro cardíaco se presentó alrededor de las dos de la tarde a las tres de la tarde específicamente ya a las tres de la madrugada a las tres de la madrugada más de doce horas después el paciente abrió los ojos y se logró extubar y esta foto se tomó a las 24 horas después de la parada cardíaca por cuestión de privacidad le tapamos la cara del paciente pero imagina el paciente extubado está con un venturi el mismo venturi con que había llegado a sala de operaciones y ya estaba alerta obedeciendo órdenes y está neurógicamente completa y absolutamente lúcido y cuando a las tres de la madrugada el paciente abrió los ojos y empezó a obedecer algunas órdenes el alivio fue muy 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 grande y a las pocas horas de haber recuperado la conciencia se le pudo extubar y este paciente a los dos días fue trasladado a su hospital de origen porque ese paciente fue referido al al hospital Calderón Guardia desde otro centro para colocarle ese catéter de retenco bueno para finalizar vamos a ver cuáles son los mensajes para llevar a casa sin lugar a duda las guías del 2020 son diferentes en comparación con las guías previas porque se agregó otro eslabón más al principio eran cuatro eslabones posteriormente le agregaron un quinto eslabón y ya va ya va por seis eslabones es el eslabón de la recuperación por eso las guías de resucitación deben ser bautizadas como guía de resucitación cerebro cardiopulmonar poniendo el cerebro antes que el corazón y antes que los pulmones y es muy importante que esto sea el incentivo para que lleven los cursos de soporte vital básico y avanzado y esos cursos de soporte vital básico y avanzado hace un examen al final para dar el certificado el curso incluye la parte teórica y también incluye la parte práctica ahora porque es que se pierden los cursos generalmente la parte teórica lo pasa casi todos pero es en la parte práctica donde se falla por ejemplo perder la calma se le olvida que hay que pedir ayuda se le olvida que hay que pedir el defibrilador inclusive aquí hay que poner un adendum el camógrafo no revisar el pulso no hacer una intubación adecuada y también inventar nuevos pasos porque muchas veces en la desesperación o en la confusión se empieza a insertar un algoritmo que aparece en la mente del rescatador y como es un paso inventado ahora tiene que inventar otro paso para salir del algoritmo desviado y entonces muchas veces durante la maniobra de resucitación se inventa un paso para salir se inventa otro paso para volver a entrar y en ese plan y obviamente el pronóstico del paciente va a ir disminuyendo conforme hay ese tipo de desviaciones y también después de salir del paro cardíaco no olvidar de que hay una entidad que se llama el síndrome posparada cardíaca y tenemos que entender el problema y de esta forma poder implementar esas acciones de eficacia comprobada recuerde que este síndrome posparada cardíaca tiene una serie de subsíndromes y de fases esas fases esas fases tienen que ser aprendida para implementar las estrategias correctas con el fin de rescatar el cerebro y evitar la encefalopatía anóxica no solamente para evitar la aparición de la encefalopatía anóxica sino que si el paciente ya tiene cierto grado de encefalopatía anóxica que por lo menos no empeore más las cosas y recuerden estas fases de resucitación para el paciente que ya retornó a la situación espontánea para manejo de la fase del síndrome de posparada cardíaca que son estas cinco fases la inmediata los primeros 20 minutos la precoz los primeros 20 minutos hasta las 6 a 12 horas la intermedia de las 6 a 12 horas hasta los 3 días y la fase de recuperación sería después de los 3 días y el manejo durante cada una de estas fases tienen que ser de forma de forma escalonada pero sobre todo de forma protocolizada de forma protocolizada en búsqueda de metas y después de hacer toda esta revisión globalmente podemos decir que el pronóstico de un paciente que sufre paro cardíaco y ni que decir si es un paro cardíaco intrahospitalario sigue siendo bastante pero bastante triste y el misterio que encierra esta máscara mortuaria que se utiliza como el modelo para la fabricación de los muñecos de práctica de de RCP que se bautizó como Annie y el modelo primero en fabricar fue dice la leyenda del misterio Annie sin quererlo ni saberlo dejó su vida en el río Sena no sabemos el porqué sin embargo ha ayudado a salvar y sigue salvando a miles de personas en todo el mundo de la leyenda de la leyenda